¡Vimos a seguir, coronados de gloria, vivamos! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Impresionante! ¡Qué lindo ser argentino! ¡Qué lindo ser argentino! Vivo llorando, el que no está llorando en casa, que levante la mano, eh. Esa imagen de Vivo es tremenda, es tremenda. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo siente en la camiseta? Vivo Martínez que no ha... ¡Viva la selección! ¡Subite como siempre! ¡Subite como siempre! ¡A la selección argentina! ¡A esta ilusión interminable! ¡Ya es nuestra tercera estrella! ¡Ya somos campeones del mundo! Y ahora foto completa, no Sophie, con la familia, con todos. Exactamente, sí, los jugadores pidiéndole a los hijos que se vengan con su mamá que vayan porque quieren la foto todos, los jugadores y su familia. Todos juntitos, pasó un poco esa percibida, pero está la Copa del Mundo. Ángela, así nosotros, así Argentina. La formación del campeón del mundo, Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernández, Depol, McAllister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Angelito Di María, el DT, el mejor del mundo, Lionel Scaloni. La misma con la que empezamos contra Francia, la misma con la cual empezamos aquel día inolvidable en el que terminamos. Los campeones del mundo de la mano de Leo toca la banda de Messi, allá anda Enzo. Ya se mueven los argentinos, enseguida Panamá, enseguida la formación visitante. Encuentro de capitales, Sofí Ferreira, Cristian Uruguayo, árbitro principal, ¿junto a quién? Sí, exactamente, Cristian Ferreira, árbitro principal uruguayo, junto a Richard Trinidad, también uruguayo, el asistente número uno, Carlos Barreiro, el asistente número dos, y Gustavo Tejera, el cuarto árbitro. Saludos y capitanes. Ramos, el 13, Giovanni Ramos, el capitán para Mene, nuestro esleo, el de Simberle toda la vida. Giovanni Ramos, jugador del Deportivo Táchira, Venezuela, jugador de mayor trayectoria internacional con 25 años. Y así forma, y así va Miguel Panamá. José Guerras, el arquero del equipo que dirige Jorge Deli Valdés. Cinco defensores en la última línea, con Anderson, Farinha, Peralta, el mencionado Ramos y Kevin Galván. Comparten el eje Irving Gudiño y José Murillo, los dos mediocampistas centrales. Alfonso Stiffen es el delantero centro, a la derecha va Cristian Quintero, a la izquierda Ronaldo Córdoba, el 5-4-1, que será un 5-2-3, cuando intente atacar el invitado de esta fiesta, Panamá. Claro, es curioso porque tanto Córdoba como Quintero, además de Stiffen, son habitualmente delanteros, es decir, los pone como mediocampistas para apostar al contraataque, apostar a su velocidad, pero es como que se resigna a perder el mediocampo con estos nombres. Sí, sobre todo lo que buscará es tener la presencia en la mitad de la cancha de Murillo y Gudiño para tratar de recuperar la pelota. Será muy difícil, la presión argentina inicial, imagino, será asfixiante para un equipo panameño, recordamos, para aquellos que se suman recién, que está con el equipo alternativo, con el plan B que tiene para afrontar este gol. Está todo listo, está todo preparado para el comienzo del partido, la pelota es del dueño del fútbol mundial, la pelota es de Leo, tocará Messi y empezará el primer partido con tres estrellas en el pecho. Somos campeones del mundo, el primer partido después de ese título, soñado, ansiado, luchado, buscado, trabajado, nuestro, ahora en marcha, vamos. Hay acción en la cancha de River, va tocando la pelota de Paul Yane, desde el fondo el seleccionado argentino tocando también, viene para buscar la cortita, cerca está Bataglia Fisco, otra vez apoyando en Encho, allí recibe y toca Fernández, viene para Depol, abierto y por la derecha, el que recibe es Molina, tocando hacia atrás, enseguida repaso suplente, así con Sofi y con Lola, somos Televisión Pública, son los primeros instantes desde Argentina, Panamá, tres meses y poco más después de aquel título. Guti, allí anda el Cordobés, la tiene Romero, tocando paroto a Mendes, ahí anda metido entre los centrales, pidiendo acción Miguel Encho Fernández. Sí, el equipo argentino que tiene que dejar de lado las emociones vividas en los minutos previos y empezar a tomar confianza con la pelota, como fue en aquellos duelos en Qatar 2022, siempre desde el comienzo en la Argentina, es el que impone condiciones. Y María por izquierda, la sorpresa de aquella final contra Francia, sabiendo que el lado débil del francés era el derecho, hoy ocupa esa misma ubicación. Se levantó arriba con detras, ahora lo volvió loco a Angelito. Y a Dembélé que lo sacaron en el primer tiempo. Está de pie, Caloni, ¿no? Como siempre, Sofi. Sí, exactamente, lo primero que hizo fue salir con su botella de agua, poner la botella de agua en el piso y ponerse en cuclillas. Ahora ya está parado mirando el partido. Todavía no tocó la pelota para más, lo que llevamos de partido. Minuto 15, minuto 20, viene para Leo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Leo? Tocando el mejor de todos, viene la pelota para Depor. Otra vez para Messi, allí anda Incho Fernández, alza la mano. Adelante Julián Álvarez, viene para Angelito, va Ángel. Valder Rosario, se viene Di María, toca el área, linda, viene. Ahí está Depor, tiro de esquina. Atrás viene sacando Peralta, es nuestra córmela y tiro de esquina para Argentina. Una característica del equipo campeón del mundo. Los mediocampistas llegando a posiciones donde nadie los advierte. En este caso, Rodrigo Depor, el que sí lo advirtió, fue Di María. Gran pase entre líneas de Fideo. Se queda afuera del área Incho Fernández, afuera. También se queda Di María, llegan todos, se va a buscar, está Otamendi, claro. También está Cuti, a los empujones, anda por el área chica Julián Álvarez. Con él está Peralta, va al centro y está Reymah, termina sacando la pelota a Farinia. Y nace la respuesta para Panamá. Buscando Córdoba, Ronaldo Córdoba toca para Iván Anderson. Anderson, enganchó bien, pasó Anderson, larga pelota sobre la derecha, cubre y cruza. Aparece pisado por aquel lado y gana Molina. Tocando Molina, que quedó por aquel lado. Después de la salida del tiro de esquina y salimos. Vamos, allá vamos Argentina, 2 minutos 30. Anderson y Galván, los dos laterales con llegada, van a subir y mucho. Quintero y Córdoba, lo dicho, van a picar en cuanto tengan una oportunidad como la de recién para tratar de sorprender a espaldas de los defensores argentinos. Totón Duenso, Teclafico, cerca se muestra Alexis McAllister. Pelota primero para Ángel, ilumina por el centro, Enzo Fernández. Abre sus alas, Argentina, como siempre, en izquierda y en derecha. Pelota para Teclafico, por allá no Camesia. Ya teclafico, viene Leo, qué locura. Dos por el camino, va Leo, le pegó. Rebota la pelota y ya lo tiene, Guerra. Messi, como respuesta a todo. Otra vez Messi. Y esa sociedad, realmente ilimitada con Rodrigo De Paul, iniciando la jugada y poniendo a Messi en su primera carrera rumbo al gol. El estadio explotó con esta primera acción del 10. Va levantando, lejos Guerra, algo de Panamá. Lola, contame, te escuchamos. Importante tener en cuenta a Córdoba, el número 19, el centro delantero, que es el goleador actual de la Liga Panamena. Exactamente, está Córdoba, el centro delantero, Stephens a la derecha, en la línea de cuatro medios, Quintero a la izquierda, así ha acomodado el equipo de Eli Valdés. Y María, ya ventila, ya voló a su espalda, Teclafico, toca para atrás, Ángel. Otra Mendy. Acá las tiene Rodrigo. Va de Paul, avanzando el ex Racing, abre para la gol, se viene Molina, alza la mano por el primer palo, Julián Álvarez, pelota para Leo, y termina interrumpiendo Peralta. Eso bien, esperó, y sale entonces Panamá. Ahí va, Cristian Quimpero. Falta, nada, nada, todo pelota, bien Rodrigo. Y una recuperación de Depo, la que ahora tiene Enzo Fernández. Y Marte nos vamos, Ángela Santiago del Estero. Esto sigue, se viene Messi, a ver si llega o no llega, porque la historia continúa, ¿no? Con Curazao. El martes contra Curazao, otra oportunidad para ver a nuestro genio, a nuestro crack, que no tiene una marca personal, pero fíjense cómo lo rodean entre 3 y 4 cuando le llega la pelota. Aquí el disparo de Messi cuando llegaba a trabarlo como podía el capitán Ramos. Y fíjense la postura de la Argentina, siempre agresiva en el primer bloque, bloque alto para presionar y para recuperar prontamente el balón. Le va pegando lejos Galván, va anticipando Kuti Romero, surge y gana de cabeza Murillo. Tiene la pelota Panamá, va Ronaldo, toca Córdoba, jugando para Alfred Stephens. Allá se viene Stephens, va en el centro, se queda vivo. La pelota para Córdoba, pasa, le queda Quintero. Aquí tiene Quintero, pisa por el área, maga para acá, va al fondo. Molini, córner, tiro de esquina, córner, tiro de esquina, izquierdo, sí para Panamá. Cinco minutos llevamos de la primera parte. Tiene buenos cabeceadores y esta es una de las herramientas más importantes que va a tener Panamá para abrir el marcador en el Monumental. Con calma, cruzando la cancha, viene para buscar el centro. Mientras se queda Stephens en el área, algo le dijo a Ronaldo Córdoba. Viene para pegarle Murillo. Grita Diu, golpea sus palmas. Hay tiro de esquina para los panamenios, somos campeones del mundo. Primer partido con tres estrellas, va en el centro. La pelota arriba, busca va, pira y la sube y se la queda Diu. Ahí está Emiliano, gana Marte y le sale inmediatamente y muy lejos para Leo. Contame, Sofi, te escucho. Recién había algunos empujones en el área entre Rodrigo Dupol y un panameño que estaba buscando el cabezazo, pero no quedó en nada. Y escalón y siguen mirando el partido atentamente de pie. Giovanni Ramos, el panameño que se enfrentaba a Dupol. Siempre en el área, chica Diu, siempre. Tocaba la pelota hacia atrás, Calván, sale Peralta, Richard Peralta. Allí jugando en tres centrales, Giovanni Ramos, el capitán del equipo. En el medio de los tres centrales, ¿verdad? Exactamente, es el integrante de esa última línea que está suelto. Uno persigue a Julián Álvarez, otro está cerca de Leo Messi. Buscando la marca personal de los delanteros argentinos. Para adelante, el grito que viene desde el banco de suplentes. Toca Enzo, va Rodrigo, donde está Leo, donde anda. Aquí está Messi, va rompiendo líneas, tiró para Molina. La picora, y Alexi, se que está bien en centro, el rebote casi le cae a Julián. Por muy poquito, no llegó la araña, peleando por la pelota de Córdoba. Lucha todo Julián Álvarez, va, busca, sale de Sanderson. Va superando líneas y toca para adelante Iván Anderson. La pierde Stephens, falta antes allá. Cuando salía el futbolista Anderson. Bueno, Ángela, tiro libre, 7 minutos, 0 a 0. Sí, previsiblemente Argentina juega muy arriba. Por lo tanto, le queda lejísimo el arco de Dibu Martínez a Panamá. Aquí Julián Álvarez, con una de sus características, molestar, ser pesado, ser denso. En este caso, sale bien a Anderson, pero aparece luego McAllister. Argentina no cede la pelota, siempre tiene esa ambición por recuperarla. Este es Guerra, el arquero del seleccionado panamericano. Ojo, ahí presionando bien, llegaba. Es decir, termina tocando justito Leo de cabeza. Y va ganando Goudinio. La cobertura, pero para atrás, acá está Dibu. Muchos jugadores en observación en Panamá, pensando en National League, ¿no, Lola? Me decías. Exactamente. Tiene un partido importante el 28 ante Costa Rica de visitante. Por ahora, va primero del grupo y pasaría a la Copa de Oro. Aquí estamos por televisión pública en la gran fiesta de los campeones del mundo. Tocando Enzo Fernández. Argentina 0, Panamá 0, 7, 8 minutos. La tiene Enzo y toca por Otamendi. Di María. En consonancia con aquel equipo campeón del mundo en Qatar. La idea es de acelerar cuando se encuentre el pase preciso, la posibilidad concreta. Si no, los mediocampistas y los defensores sostienen el balón en la posición. Pelota Piede Leo, levanta. Con enorme categoría, tocando atrás para Kuti. Viene para Molina, pica linda. Para Rodrigo, se mete al área. El control primero, viene al centro. Y llegaba Julián y sacó la pelota. Ramos, mirá vos. Y va a quedar Anagüel, la tiene otra vez de por, la dejó Molina. Va tocando Rodrigo, viene para Messi. Ahí va Messi por el camino primero, que es Julián. Y lo leo, que lo jura. Tocó la pelota para Tagliafico. Angelito, angelito, angelito. Viene Leo, sí, no, y está, le pegó. Rebota la pelota Di María, me parece adelantado. Metía tres dedos, que sigue, dice el árbitro. Viene el toque hacia atrás, otra vez Tagliafico. Qué buena jugada que armó Argentina. La pelota es nuestra, Kuti. Ahí está tocando Romero. Y bajan los aplausos. Y bajan los aplausos para los campeones del mundo. En cualquier cancha del mundo, cuando la toca el mejor, siempre hay un rumor. Pero aquí hay un estallido directamente cada vez que el 10 aparece en escena. McAllister, soltando para Depol. Toca de frente para Anso. Tocando otra vez, pelota para Molina. Ilumina, Anagüel, se viene Molina. Ya llega a dar un pase interno. Otra vez Anso, no toco para Depol. Va Anagüel, qué bien que la armaron. Atención, ahí está bien el centro. Tac, 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 juega Argentina. Se muestra en la cancha de River. Es lateral, lateral, Ángela, nueve minutos. Y Panamá tiene nueve hombres metidos en su área. Argentina mueve la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Cuando llega de frente trata de filtrar un balón, pero está lleno de camisetas rojas. Ojo con las manos, porque tiene muchos hombres en el área Panamá. Ya pica buscando a Aria McAllister, otra vez atrás. Por ahora por la izquierda, por la derecha, buscando más Argentina con Depol. Ahí está Messi. Atrás paró Tamendi. Ya se metió al área, ahora se va abriendo por la izquierda. Y la tiene Di María. Leo. Va Leo. Ahí está Messi, lejos del área. Toca Leo. Si pasaba, si pasaba. Bueno, buenísimo, lo pasó. Para Budinio. La presión de Argentina, que Stephens, que saca. Y acá está Kuti, faltan destino libre, entonces. En la presión de Julián Álvarez. Argentina, excepción por momentos de Di María, volcado como extremo. Al no tener jugadores que le den amplitud, necesita de los laterales proyectados. Y bueno, es lo que intenta con Nahuel Molina y con Tagliafico, sobre todo con Molina. He encontrado varias posibilidades de proyectar, desarrollar y de darle siempre una alternativa de pase a cualquiera de los mediocampistas. Nos aporta de Argentina, Sofía Martínez. Sí, chicos, hace un ratito Scaloni dio la única indicación del partido. A los mediocampistas les pidió que busquen los pases filtrados, los pases al espacio. Murillo, toca Murillo. Atrás, Peralta, más atrás con Ramos. Ahí espera Leo, sube la pelota el capitán Ramos, lanza lejos. Y pases para Alfredo Stephens, se la cubre. Saca también le falta antes de su infracción, sobre Tagliafico. Hay tiro libre, 10 minutos, ya mira, buscás y 11 de la primera parte, 0 a 0. A Stephens le dicen el galgo, juega en Venezuela. Y ya hemos visto, es que es veloz, es una de las apuestas de contraataque de Panamá. Y por allá Lola. Por ahora, ninguna indicación de Deli Valdés respecto a Stephens. Es uno de los cuatro que juega en Venezuela, dentro de los seis que están militando en el exterior. Dejaba la pelota Messi, Enzo Fernández. Tagliafico, otra vez con Enzo. Somos Televisión Pública. Disfrutamos el Mundial, disfrutamos la Copa del Mundo. Somos campeones. Tres estrellas en el pecho. Fútbol a pie de Di María, toca para Leo. Ahí va nuestro capitán, la lleva el líder argentino. Toca Messi, Julián, rebota y termina anticipando Córdoba. Murillo otra vez, la Argentina que recupera. Es asfixiante, la presión por momentos. Falta sobre Depol, Miguel. Sí, tiro libre, metros adelante de la mitad del campo de juego. Depol jugando Depol, ¿no? Ese jugador intenso cuando no tiene la pelota que ayuda tanto a recuperar la misma. Y después, aquel que siempre propone una sociedad con Messi. Atacando por la izquierda, sale Quintero. Lo tiene Quintero, miren, lo enjaularon entre tres, la presión argentina. Lo obligan a esto también de cruza, no va a llegar. Será tiro de esquina para Panamá. O lateral, afuera la pelota, lateral finalmente. La pelota para el seleccionado de Panaméneo. Escaloni habla con Ayala. Y el lateral lo va a llevar por este lado Galván. Desarriba Quintero. 12 minutos y por ahora el partido 0 a 0. El martes estamos en Santiago Benestero para la segunda presentación. Junta a Curacao. Antes la selección estará en Paraguay. Ya vamos a contar por qué. Se viene el lateral al área. Pelota de Galván sacando de cabeza a Ayuso. Pegó muy bien el árbitro. El uruguayo Ferragri la dice harto. Había pegado el balón finalmente en Ramos. Saque de mitad. La Quintero va a ser homenajeada por haber conseguido la Copa del Mundo por la Conmebol. Va a ser una paradita en Asunción el lunes. Alrededor de las 19 va a estar recibiendo el homenaje. Nada menos que en el sorteo de la Libertadores y la Copa Sudamericana. Van todos, ¿no es Sofí? Sí, exactamente. Así lo confirmó Escaloni en la conferencia de prensa que dio. Va todo el plantel junto al cuerpo técnico. Qué buena pelota de De Paul. Por favor, qué precisión da Selanico. Atención de Di María para Tagliafico. Fondo, qué bueno el centro. Llega para el segundo palo. Se pasaba Juliana. No se fue la pelota. Presionando. Aparecía Molina, surge otra vez De Paul. Qué activo que está el siguiente, ¿eh? Lateral para Panamá. Es su característica. Estar, permanecer siempre como una alternativa para cualquiera de sus compañeros que tiene la pelota. Otra vez, Argentina siendo amplio, ancho, atacando en este caso con Tagliafico. Otra muestra más de lo que pretende Escaloni con este equipo, ¿no? Progresar desde las bandas. Y la pelota larga a Tagliafico le permitió también agarrar a Panamá un poco más adelantado. Porque si repliega, llena el área de gente y le está costando a Argentina por ese camino. Recordemos que el técnico de Panamá es Christensen, ¿no? El danés que no viajó y está Jorge, ¿no? Está Jorge Deli Valdés. Exactamente. Deli Valdés, que es el director técnico de la Sub-21, ha viajado para esta ocasión particular. Recién dio la primera indicación, que sean más aguerridos en la marca. Sí, a pesar de no haber clasificado al Mundial, le dieron toda la confianza a Christensen para ser el entrenador con vistas al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Falta de Tagliafico. Bueno, tiro libre entonces. Yo fui, me dijiste, afuera del banco, ¿quiénes quedaron finalmente en la Argentina? Bueno, afuera del banco quedaron Neuwen Pérez, Blanco, Perrone, Carboni, Nico González, Bonanote, Chido Simeone. Bueno, esos están al costado del banco, pero están presentes ahí al lado de los suplentes. Va sacando también de cabeza a Nete Cudinio, responde, tocándose atrás, Enzo Fernández, pelota para Cuti. Acá recibe Moglina. Abierto el balón que viene para Di María, que está recostado por la derecha. Vamos a ver si es momentáneo o tiene que ver con cambiar de lado, ¿no? Por ahora aparece acá, Ángel, ahora. De Paul. Sí, en su lugar favorito, más allá de esa sorpresa en la final. En la versión final Top América, ganó en la versión final mundial en donde jugó en la otra banda. Es cierto que a la derecha en cuanto a clubes es donde mostró su mejor versión, ¿no? Es verdad eso que dice Ángela, pero... Sí, a pierna cambiaba con la posibilidad de enganchar o de buscar el arco como en la final de la Copa América. Mira, ahí lo tenés, lo pedía Seibato, tocó en la pelota angelita, viene a Dios, falta, qué lindo tiro libre, Argentina. Qué lindo tiro libre, lo rasparon feo, ¿eh? La falta fue de Murillo, y es para Tarjeta. No sé si fue Murillo o si fue finalmente Galván, ya me vas a decir Lola. ¡Ay, tiro libre para nosotros! Y para Argentina, 15 minutos, primera parte. Kevin Galván, el primer amonestado. No, pero además lo cortó, perdón, lo cortó en la rodilla, lo raspó feo a Leo. Bueno, se calienta de Paul, sale a defender al amigo. Está bien, es un partido oficial, esperamos que no se vaya con mala fe, pero está permitido ir fuerte. ¿Se lastima en el golpe o el raspar abajo? Esa es la duda que tengo, Miguel, ¿eh? Quizás se haya raspado en el momento de caer, debe ser lo más lógico, pero lo cruzó muy fuerte abajo. Sí, muy fuerte, tal vez, rozando una tarjeta más importante, porque va derecho, con los pies para adelante. Es parte de esa jaula, Galván, Budiño, Farinha, los que encierran a Messi cuando va por el lado derecho. Bueno, 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 tanto te hemos pedido, Leo, pero ¿por qué no? Un poquito más, ¿no? Con este tiro libre. Si mete uno, llega a 800. Si mete dos, llega a 100 con la selección. Entre tanta historia, entre tanto récord. Está para pegarle, y dio a 25 metros, poco menos del objetivo. Atención, amigos y amigas, le va a pegar a esta pelota Messi, 5 en la barrera, para correrse Otamendi, para molestarse, anda. El central argentino. A ver, a ver, si es el paro del arquero, si es por arriba. Y a la rodilla, eh, sangrando. Ya le convirtió Panamá, de América Centenario 2016. Desde el bando, le metió tres. Sí, el uno de tiro libre, fabuloso. A ver ahora, Leo. A ver, a ver, abajo. El cocodrilo de Galván, que alfombra, sí, por si salta la barrera. Atención, está para pegarle, Leo. Va Messi, va Messi, todos con él, va Messi. En tierra de campeones del mundo, le pega Leo. Ahí está Messi. ¡Todo es año! Le queda la pelota, Anzio Fernández, va al remate, la pero sigue Julián. ¡Qué bárbaro! Sigue temblando. Ese travesaño, qué locura, es corner. Messi, el mejor de todos. ¡Qué bárbaro! La precisión al servicio de una pegada fenomenal. Soberbia, con la simpleza con la que ejecuta y con la precisión con la que le pega esa pelota, solo el palo. Atinó a pensar lo contrario que 83.000 almas que querían gritar gol. Cortito lo juega de Paul, viene la pelota para Messi, alza la mano. Qué bien que lo vio, por favor, Adi María. Baja la pelota, Ángel lo presiona, Adi María lo marca Galván, que está amonestado, tira para Messi, anticipa y termina sacando a persona. Se va a dejarla con la mano, que no, es el árbitro, otro de Quintino. Y Alexis tiene la pelota, Peralta toca hacia atrás, saca lejos, uno de los marcadores centrales, agobiado, Panamá lo exige Argentina, lo presiona en cada rincón del campo de juego, cuando ya 18 minutos marcando para Cálister, sale, y sale bien el estarudinio, lo comulso, Quintino, que lo sacuste, la tiene Divo, un pilar. Es que Panamá, sabiendo que en el medio campo es muy difícil sacarle la pelota a Argentina, no lo han logrado de conjuntos como Croacia, como Francia, apuesta al contraataque y a que sea el argentino la que maneja el balón y ellos intentar evitar la llegada con comodidad. Se viene Divo a Messi, 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 Peralta, persigue la pelota a Messi, córner, tiro de esquina para Argentina que se ve indotamente y que llegue Kuti, más rapidito para Di María, se va a meter al área, va Ángel, pasa, no, lo esperó, y le ganó Ramos, y sale Ramos, no se fue la pelota, y acá la tiene el capitán, pegó Julián, sí, es parameño al lateral, de manos y para Panamá. ¡Qué locura, Leo! ¡Qué hermoso! ¡Cómo le pegás a la pelota! Y pensar que a él no le gustaba su ejecución de tiros libres, practica desde muy chico para mejorar. Sí, y mucho tuvo que ver aquel paso por la selección argentina con Maradona al mando y una serie de indicaciones que tanto, un tiempo antes le había dado Coco Basile, mirá lo Román, después viéndolo patear a Diego, fue logrando una precisión asombrosa. Viene la pelota para Ángel y va con Leo y toca a Panamés y rebota y ganó Galvana, lo presiona a Di María, va a llegar una conexión y va a llegar el gole. Tocando Di María y está la pelota para Leo, falta una conexión más, Ángel A. Esa última conexión allí, está fino Argentina, 20 minutos y lo libre para Panamá. Y es cuestión de tiempo, lo que pasa es que Panamá apuesta eso, en el medocampo uno sabe que pierde, entonces pone cinco defensores, pone a los dos medocampistas centrales también a ayudar a los de atrás para que Argentina no pueda dar esa última puntada, pero es cuestión de tiempo para que pase, el gol. La sangre en la rodilla esa que ven en la rodilla derecha de Leo me parece que tiene que ver con un disparo anterior, aquella primera búsqueda del arco rival en donde él cae y se raspa, no en la última acción, en la última infracción que vimos. Che, qué intenso de Rivaldez, no, Lola, no para, parece Becachese. Ahora sí se paró, por momentos se sienta, habla con el ayudante de campo, ahora pegadito a la línea también dando indicaciones. A lo Becachese. Un abrazo grande a Sebastián, uno de los grandes técnicos del fútbol argentino. Agarró el Elche ahora, para que le vaya muy bien. Totalmente. Va a tener a Lautaro Blanco, no suplente hoy, pero sí convocado por el escalón. Mirá vos, ilumina a Messi y tocó la pelota para Di María, se mete Tagliafico por el segundo palo. Qué bien que lo vio Angelito, allá está el centro, llegaba buscando de cabeza el Tagliafico. Sacan la pelota a Murillo, rompe y gana a Cuti, toca yendo al piso de Paul, dejan todo en cada pelota. Así lo sienten, así lo viven, acá no importa, amistoso, no importa, es 3 a 3, somos los campeones del mundo y dejan todo los muchachos. De Paul, algo de escalón y Sofí. Sigue de brazos cruzados mirando el partido atentamente. Chicos, recién... Viene Julián Álvarez, se metió al área y está Julián para el centro. Se pasó de la regolea, rebotó ya nuestra, sí, sí, pegó Farinha. Primera vez en el partido que puede picar al vacío sin que nadie se le acerque demasiado Julián Álvarez. Alexix, tocando para de Paul, pide Julián, suelta para Leo, Messi, 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 le pega, guarda el remate, la cuelga al área para Tagliafico, recontra habilitado, viene buscando la pelota, Messi rebotó, ahí está tocando hacia afuera, y un show Fernández, le va a quedar un poco alta, es un hecho, es lateral para Mel, aplaudan los campeones del mundo, aplauden el estadio, casi en la mitad estamos de esta primera parte. Y María se ha quedado por ahora definitivamente en la derecha, Messi un poco más suelto combinando con Julián Álvarez por el medio, Tagliafico, dueño de la banda izquierda. Fideo, una pasión para Fideo y María, sí o sí, Fideo, Fideo, canta la gente. Un beso enorme a Tití Fernández, un abrazo grande, Miguelito. Aquí tiene la pelota, Córdoba. Otro para Matías Martín, también con algunos temitas de salud, que se mejoren. Para Motti, Un gran abrazo para ambos. Gracias, claro que sí, lo hacemos acordar, tal cual, aquí viene buscando la pelota de Jesús Fernández, un beso grande a Mati y a Tití. 22 minutos. Y por temas de salud no nos acompañan, pero pronto van a estar con ellos. Claro que sí, ahí está Stephens. Murillo, a presionar de Paul, de largo pasaba en esta, y mirá vos, como ataca Quintero, va Quintero, pegó Quintero, cubre, todo controlado. y la pelota que se pierde, fuera. Amigos y amigas, hay saque de arco y comenta ahora Ángela Lerina en 22 minutos. Quintero, uno de los delanteros, bajito, probando de media distancia, es otra de las alternativas que tiene Panamá al que le ha costado, y de hecho, no llegó tocando en ningún momento al área de Dibu Martínez. de Paul. Bueno, Lula me decías entonces. Es la primera vez que un conjunto centroamericano disputa un partido frente al vigente campeón del mundo. De eso se motiva Panamá. Mira qué bien, va Messi, Di María, área, ahí está el cabezazo, rebotaba en Farini a la pelota. Vamos Angelito, vamos Argentina, 23 minutos, va la pelota para Leo. Ahí está Leo, 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 toca para Inso Fernández, va tocando Inso, la deja Alexis River para Alex Banfield, tocando Inso para Tagliafico, otra vez para Fernández. La pedía Kuti, y acá viene para Ángel, y lo vas a encarar, ¿no? Y lo vas a buscar, lo espera Galván, lo vas a encarar, Angelito. Ahí está Di María, tocó la pelota atrás para De Paul, va Rodrigo, le marca el pase a Lama, le está Macal, le rebotó la pelota, saca, primero guerra, el arquero, después Farini apurado, Panamá, lo tenemos ahí, Argentina ataca a Jaicio, el lateral Di María. Qué pase De Paul, intención y precisión sumados, complotados, por un pase milimétrico. Sacando Ramos, con el pecho punte, de todo Argentina, en el campo de Panamá, ¿eh? Inso, Inso Fernández, somos Televisión Pública, 24 minutos. No pudo Di María. Bueno, Miguel, lateral para Panamá, a manos de Kevin Galván, el único buen estado que tenemos en el partido. Un equipo que se refugia, Argentina necesita esa precisión, la que tuvo Rodrigo de Paul, le faltaron centímetros nada más a Alexis McAllister para convertir el primer gol del partido. Es nítidamente superior el equipo local, le falta contundencia en el último metro de la cancha, como para sacar la diferencia que merece. Va enganchando Quintero, se le va la pelota a Quintero. Se hacía el lateral Molina, de Paul. Allí viene Parancio, recupera la pelota Panamá, sale Panamá, sale Murillo, la deja Murillo, Anderson. Tres adelante tienen, entre ellos Stephens, que pasa atrás Anderson, y más atrás ahora, Farinha. Vamos, selección, con el partido 0-0, casi 25 minutos, somos los campeones del mundo. Estrenando estrella, aquí en la cancha de River, y pronto, en el Madre de Ciudades, el martes, nos vamos, para Santiago Benestino. El martes con Burasau, Sofi. Sí, exactamente, se vendieron las entradas, esta mañana, 10 de la mañana, se van a la venta, imposible, muy difícil, conseguirse a los pocos minutos, había muchísima gente, en la fina online, tan como pasó para este partido. Vivo Kuti, y así salimos. Pide la pelota por la derecha, Di María, un escarocito antes, estaba Molina, ahí está Di María, suelta para Leo, y se metió de por adentro, y va Leo, y lo tiene cerquita Rodrigo, ahí va Messi, tocó para Depol, centro busca Macalister, rebota la pelota, y saca, otra vez Ramos, otra vez Ramos, no se fue, pero ese es el camino del toque, de Messi para Depol, otra vez Macalister, que no llega a la pelota, es eso, tocar en el borde del área, encontrarse, buscarse el estilo argentino, hasta que ceda el arco rival. Di María, que se quedó por acá, ahí está Di María. Sí, además Galván está amonestado, así que es una buena idea. Es cierto, es el único, ¿no, Lola de Panamá? Exactamente, el único molestado, hasta ahora, el número 3. Macalister, tocando Macalister, teclafico, Incio Fernández, vamos, selección, vamos, 26 minutos, 0 a 0, está el partido, va la pelota para Di María, ventila su espalda, pasó Molina, toca el fondo para Nahuela, ahí va Molina, Lucero, centro, recente, Julián, la piso dejar correr, el rebote, viene Incio, la tira y leo, va Messi, qué linda, para Ángel, un poco larga, apenas larga, puede pasar, saque de arco para Menio. Acelera la Argentina por derecha, con esa combinación, esa sociedad que impone Di María, con Nahuel Molina, le falta el pase final, el centro y la conexión final, muy participativo de Paul, más impreciso que de costumbre, Enzo Fernández, necesita un poquito más de Alexi Macalister, para hacer esa mitad de cancha, que fue la mejor del Mundial. Allá va saliendo Farini, a largo pelotazo, la pelota para Córdoba, graba Rolaldo Córdoba, y por atrás Kuti, a un costado para Tagliafico, y se viene con la pelota, otra vez Kuti, vamos a tener, vamos a tener seis cambios, ¿no? Finalmente, Sofi. Sí, así es, uno más de lo habitual. ¿Qué haces? ¿Acaso un jugador para que el estero se venga abajo? ¿O tenés en cuenta el partido? Bueno, depende quién, Messi no quiere salir nunca, más de los jamásos. No, Messi no, tenés razón. Ahí no, ahí no. Ahí no. Aquí tiene la pelota, Inso, tocando afuera para Molina, Lucero pide Leo, vamos Argentina, va Messi, conduce Leo, tocando la pelota para Di María, pasando de Paul, la pide Leo, recibe Messi, aquí está Messi, linda para Ángel, y otra vez un poquito larga, ya se va a dar esa conexión, Arco. Tantas veces se dio, volverá a repetirse, más allá de, que fue infructuoso en este momento, ese intento de sociedad, entre Di María y Messi, se buscan, se entienden, se complementan. Bueno, tres meses que no juegan juntos, ¿no? También, hay que recuperarse. Es cierto, es cierto, Farinha presiona, buscando la pelota, corre todo, es todo lo que tiene cerca la presión de Juliana, es tremenda, es tremendo el laburo que hace Juliana, recupero, ¿no? Sí. Te vuelve loco, es el primer defensor de este equipo, y muchas veces, puede salir en las fotos y recupera, pero en otros casos, como en esta última, obliga al error, un error forzado, en este caso, por la insistencia en la presión del delantero del Manchester City. Enzo Fernández con la pelota, y por acá hay superioridad, y lo vio bárbaro, Enzo tocó para Di María, ¡ay! le quedó largo el control, retrocede y mantiene, Angelito. Di María, Di María pide a Lexi, cerradito, busca a Lexi, la pelota va a Di María, le pegó, vale, vale, claro que sí, puede pasar, ¿por qué no? Buscar desde afuera, ¿no? Otra de las alternativas, no está encarando Di María, decíamos lo de Galván, que está amonestado, pero por ahora está buscando más el pase, el arco, como en este caso, tenemos ahí más mano a mano de Di María con el lateral. Y en este momento la Argentina está más parecido a ese 4-4-2 que en algún momento hizo con Di María retrocediendo unos metros, y McAllister abriéndose a la izquierda con Enzo Fernández y Depol en el eje, va variando, va cambiando, es un equipo que suele adaptarse a las situaciones del partido, no solamente el rival. ¡Qué pelota que puso Enzo! Quiso controlar y se le fue un poquito larga la pelota a Depol, allí va tocando lejos Quintero, surge, y la marca es otra mente y Julián Álvarez, aparece peleando Galván, sale Gudinio, Quintero, va Quintero, pasó Galván, toca, balón hacia atrás, Murillo, allá va José Murillo, toca Murillo, y el regalito es para Ángel, y va Ángel, y va Julián, y valeo, y se va sumando también a su espalda Depol, por aquel lado la pide Julián, picó Julián, se viene Di María, ahí está tocando la pelota para Depol, Depol ya viene por el segundo palo, también está Gleafico, centro, que la anti, para Guintero, va a ver Alexis, sale otra vez Murillo, era muy buena, si lograba bajarla de frente, había una opción clara de gol para la Argentina, ya 30 minutos, en media hora llevamos, Anderson, sí, muy enojado Deli Valdés con la de recién, hacía gestos de fastidio en el banco. Mirá vos, me dijiste, trajo 20 jugadores, ¿no Panamá? Exactamente, solamente 6 de esos 20 jugaron en el exterior. Allí te lo cuenta Lola del Carril, aquí estamos, con Ángela Lerena, con Miguel Osobi, Sofi Martínez, Lola del Carril, Argentina 0, Panamá 0, afuera, y lateral entonces. Y Gustavo Kuzner en los relatos, muchas gracias. Ahí tiene Eso Fernández, va saliendo eso, toca para Leo, ahí recibe Messi, tira para Ángel, y va con cancha larga para atacar, Vanjerito al piso, sacando esa pelota, Galván. Y viene para Zorlo Molina, Depol, con la pelota Rodrigo, toca para Otamendi, Tagliafico, allí tiene la pelota, Tagliafico, la pide cerca, Vinso, viene para Fernández, se va mostrando cerca a Messi, tocando para Depol, abierto, como siempre acá a la derecha, Di María, para buscar el mano a mano, le marca el pase, que buena bola, Figuero, frena, hay tres argentinos por el área, entre ellos Valeo, toca para Di María, va Di María, quería encontrar a Tagliafico, termina rebotando, ese balón finalmente, Gudinio, Ángel, Ángel, toca Di María, va a Bolina, y está en centro, y guerra, balón del arquero de Panamá. La gestión es la correcta, la intención, y el sentido de la jugada, también, falta ese último pase, para que la Argentina, comience a ganar el partido, que merece. Hay que reconocerle a Panamá, según la gestión de estos centros, en este caso, el arquero que ya cortó, tres de este tipo de pelotas. Peleando por esa pelota, llega Depol, falta de Julián, le va a cobrar falta Julián, y sí, y sí, yo no sé, pero, lo terminó cobrando el árbitro, en fin, es para Panamá entonces, y aquí sale Peralta, Quintero, otra vez para Galevar, la pelota la tiene, el seleccionado Panamá, el partido por ahora, cero a cero, Ramos, se muestra Murillo, vamos Rodrigo, vamos Depol, buscando encima de esa pelota, Córdoba, va tirando para este, defensa urge, termina marcando, anticipa, gana, finalmente Otamendi, pelota para Depol, y allá vamos todos, ese viene Leo con la pelota, va Messi, rebota, y le cae Ángel, la tira Di María, va Di María, Inso Fernández, ya pasó a su izquierda, ataque a Fico, viene para Depol, el que va a hacer Rodri, ahí está el centro, si pasaba estaba Alexis, Inso Fernández, al buscar la pelota, ya saben, hacia dónde orientarla, y eso hizo Inso, Puti, Puti, quiere tocar con Leo, recupera Córdoba, toca para Stephens, ojo que sale Panamá, Inso buscando la pelota, sigue, el seleccionado panameño, Anderson, cruzando la mitad del campo, se viene Anderson, 33 minutos, somos Televisión Pública, estamos con los campeones del mundo, Otavente, y Anderson, si, del lateral, el jugador de Monagas, de Venezuela, se animó, creo que por primera vez en el partido, para atacar, para tratar de ser agresivo, ahí lateral para el seleccionado panameño, ya está para, hacemos Anderson, allí va la pelota, Gudiño, va Gudiño, recupera, y falta, y falta sobre Alexis, estilo libre entonces, Sofi, te escucho. Bueno, si querés repasamos, si tienen ganas de seguir viendo, a los jugadores argentinos, en sus clubes, se vienen los cuartos de Champions, de hecho se van a enfrentar a Argentina, porque se enfrenta a Benfica, contra Inter, esto va a ser el 11 de abril, así que el Benfica de Otamendi, se va a enfrentar a Lautaro Martínez, también el City, de Julián Álvarez, va a enfrentar al Bayern Múnich, Real Madrid, frente a Chelsea, el Chelsea, de Enzo Fernández, y Milan, frente a Napoli, Gio Simeone, presente en el Napoli, hoy no en la cancha, ni en el banco de los suplentes, pero sí en el equipo argentino. Viene la pelota de Otamendi, allí está tocando Nahuel Molina, viene para Di María, vamos selección, vamos, ataca, el seleccionado argentino, con Río siempre, con vos Messi, tocó para Enzo, Tagliafico, otra vez para Enzo, vamos Argentina, ahí está Enzo, Depol, con el partido 0 a 0, estamos llegando a los últimos 10 minutos, viene para Ángel, toca la pelota para Di María, y a saca, saca Ramos, Depol, y otra vez para Molina, vuelve a tocar con Depol, y este, ya juega la pelota para Enzo Fernández, Depol, abre para Tagliafico, levantaba sus manos, pide acción, bueno ya, el ex hombre de Independiente, y ahora McAllister, y casi Juliana, y se tira a la izquierda, y abre la calle, para que vaya Messi, en algún momento, cuando el ataque va por la izquierda, Miguel. Sí, y se lleva a alguno de los tres centrales, tratando de generar ese hueco intermedio, entre los dos, que acompañan a Messi, hay que hablar, de uno que lo sigue de cerca, que espera alta, y otro que lo espera, siempre por detrás, con mucha tensión, que cerramos, mientras vemos al presidente del AFA, recién Sofía hablaba de Nápoles, hoy en Nápoles, en el Diego Armando Maradona, Inglaterra le ganó 2 a 1 a Italia, el gol de Italia, Mateo Retegui, hizo el descuento, el delantero de Tigre, en su primer partido con la Azzurra. Es lateral para Panamá, ya viene para hacerlo Anderzón. Scaloni, observando, ¿no? Sí, exactamente, un Scaloni que habló en la semana de Mateo Retegui, dijo que se puede equivocar, que tampoco le quiere cortar la carrera del jugador, por eso, permitió, y no se puso en contacto con el jugador, ni impidió, ni se puso en el medio, para que vaya a la selección italiana. De verdad, me pareció fantástica la explicación, después podemos discutir una y mil veces, si a uno le gusta más o menos, para ser convocado, eso es otra cosa, ¿no? Pero la explicación me pareció formidable. Sí, pensando en el futbolista, ¿no? También que tiene una carrera, que tiene un futuro, y que aceptó el llamado italiano, y ya hizo un gol en su primer partido. Y reprochable también la decisión de Retegui, de tomar su camino. A ver esta, a ver esta Vangel, pica en Abuela, ya va Molina, largo, pase y arco, saque de meta, para Panamá, sacará José Guerra. Este no es un partido más, digo, la connotación emocional es tan tan alta, tan gravitante, imagino, en los nervios de los futbolistas, que hay algunas imprecisiones no habituales, en la selección argentina, que está empezando a entrar en calor. Sí, es mucho de emoción encima, también, no lo podés separar nunca, es imposible. De Paul, toca De Paul, qué linda para Leo, habilitado, ahí está Messi, 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 y le pegó, terminó rebotando, terminó pegando la pelota en Peralta, otra vez Leo, el centro y saca Ramos, qué pelota puso De Paul, Dios mío. Ese sí está fino, qué pelota que puso Rodrigo. Y la defensa de Peralta, contra el mejor del mundo, Lionel Messi. De Paul, parece que el contexto no lo ha puesto nervioso, está jugando un muy buen partido. Di María, vaya Molina, vaya Molina, toca la pelota Di María, jugando para De Paul, otra vez Rodrigo, no encuentra Julián, en cara a los 7 gustas, en cara a los 7 gustas, toca Julián, balón para Di María, al centro y viene Leo, surge Ramos, saca Ramos, corta Kuti, pegale, pegale Rodrigo, también pegando, le ganó en Peralta, rebotaba en Richard Peralta, y allá, está en Dorson. Anticipando Inso, mirá la pelota que terminó, rotiendo Gudiño, por suerte, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, buen retroceso de Molina. Quintero, el 17 se iba a buscar, fue en Uruguay, llegó allí a la luz, cuando estaba en la segunda división, ya ha ascendido, es uno de los que juegan en equipos más importantes, en este contexto de panameños muletos. La cláfico, aguantaba muy bien la carga, antes Alexis, tocando para Inso, y la pelota para Di María, pasa Molina, Lucero pasó siempre, y otra vez la pelota de Ángel, interrumpe y gana Murillo, falta de Nahuel Molina, sí, hay algunos jugadores en Panamá que se mueven, ¿no, Lola? Exactamente, se empieza a mover Panamá, Deli Valdez no está contento con el rendimiento, pide que jueguen más con Anderson, por la banda. Gran pase de Paul, Leo se tomó un segundo más para definir, y ahí es donde llegó muy bien, para trabarlo, Peralta, quien es el que lo persigue, quien está más cerca del 10 de la Argentina. Opa, qué lindo que salió Galván, sale Galván, sale Panamá, va Galván, no falta, no, la pelota termina quedando en Córdoba, si toca Córdoba, viene para Quintero, falta, no, afuera y lateral, parecía que lo tomaba, lo golpeaba arriba, nada, un tiro sobre Molina, lateral para Panamá. Sin movimientos el banco argentino, yo fui, digo, bien o no? Sin movimientos, el único que se mueve que ve bien es Escalón. Fuera de juego, fuera de juego acá, sí, 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 adelantado Córdoba, ¿quién es el uno? El asistente uno? El asistente número uno, es el uruguayo Richard Trinidad. ¿Para qué sirvió para la ovación de la gente a la tajada del Dibu Martínez? La juega ya está invalidada, igualmente Dibu hizo de las suyas. Acá va Ángel con la pelota, adelante lo tiene Julián, cerca siempre, tocando un ligo, la deja Messi, Di María, vamos Argentina, vamos, vamos selección, toca Messi la pelota, en tierra de campeones del mundo, estrenando la tercera estrella, Messi, tira para Tagliafico, saca Anderson, Allá Stephens, y allá, Inchon, el gol de Stephens, lo cometió en fracción, pero bueno, lo empujó, es lo que marca Clarito Ferreira, es para nosotros Ángela, hay 40 minutos casi. Sí, Argentina totalmente parado en campo rival, Panamá defendiendo con casi todos sus jugadores, escalonándose bien dentro del área, le cuesta a Argentina llegar tocando, y por ahora no tuvo muchos más planes B. Va tocando Di María, la pelota para Molina, Lucero se mete al área, ahí va Agüel, saca fuerte, y para fuera Peralta. Reitera con Agüel Molina, la Argentina, sabe que acá hay un negocio, es posible sacar una renta, en el mano a mano con Kevin Galván, que además está molestado, en el lateral por izquierda, en esta línea de 5 de los Panamámenos. Se ha hecho un lateral, Enzo, se levanta la gente, vamos Argentina, vamos, canta y canta, la mejor hinchada del mundo. Va buscando la pelota adentro, Messi, la subió Tomendi, ahí está Depol, tira para Di María, metido casi como un delantero, Molina Lucero, va Di María, corta para adentro, lo esperó, y volvió a ganar Murillo, ahora sale con la pelota, ese Quintero, ahí está tocando Quintero, va Murillo, sale Panamá, vuelve Argentina, y bien, y muy bien Kuti. Impreciso en el mano a mano a Angelito, le pedíamos que encarara, encaró y perdió, y Panamá si hay algo que tiene, cuando recupera la pelota, ese espacio, porque Argentina está todo metido en su campo, pero le queda muy lejos, Dibu, tiene que ir en velocidad y precisión, muchísimos metros para mirar. Qué buena conexión, así Alexis y Messi, vamos selección, vamos Di María, viene para Alexis, antes del final de la primera parte, se viene Macalistar, saca yendo al piso Galvana, la pelota de Murillo, ay, bueno, tiro libre, todo bien Sofi. Sí, todo perfecto, te digo, cuando quieras repasamos, banco de los suplentes, o los partidos que se vienen por la Europa League, porque no solamente hay Champions, también hay Europa League, y hay jugadores argentinos involucrados. Muy bien. Aquí la jugada de, de mano a mano de Di María, que prefiere largarla, para Depol, mete un pase entre líneas, con la intención de sorprender, pica en la diagonal Macalister, qué le faltó, centímetros nada más, pero Depol está jugando un muy buen partido, siendo ese jugador importante, ya no solamente el motorcito para el ir y vuelta, tan reconocible en él, sino con pases muy precisos. Viene buscando la pelota Galván, toca frente a Molina, cubre Cuti, ahí está Romero aguantando, la carga de Quintero es interesante, Erick Murillo, en la verdad me parecen jugadores interesantes, en estos primeros cuarenta y pico de minutos. Quintero tiene 22 años, recién te daba detalles, Ángela de su paso, y su presente en el fútbol uruguayo, ese extremo lo puso del mediocampista. A ver Leo, se viene Messi, ahí está Messi con la pelota, pide por acá Di María, toca para Enzo, allá va Tagliafico, rápido recuperando la línea de la pelota, en defensa para más Tagliafico, adentro quiso tocar con Juliana, no llegaba, por suerte, buscando esa pelota, Ronaldo Córdoba Cuti. Murillo es además el más polifuncional, puede jugar en varios puestos, y maneja los dos perfiles, es un muy buen futbolista, con buena media distancia, que no hemos podido ver, porque está difícil en el arco. Interesante, se va Di María, va la pelota para Julián Álvarez, cruza Ramos, qué bien Julián, ahí está encarado, tocó para Leo, le quiso pegar, no pudo abrir el botín, llegó justo para trabarlo Murillo, justamente Murillo tocando la pelota de Di María, viene para Leo, y si pasaba, cortó Galván, Enzo, vamos que ahí lo tenemos, y vamos Argentina, toca la pelota de Paul, viene para Di María, corta otra vez Ramos, cae en De Paul, alza la mano y pierde, y pide por allá Tagliafico, otra vez viene para De Paul, tocando Rodrigo, jugando para Molina, delante de él está Di María, toca para Leo, qué vas a hacer, qué vas a hacer Messi al área, ahí va Leo, uno atrás, sigue Messi, 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 le pegó, afuera, no pudo envolverla como quería, quiso que caiga contra el palo, contra el palo, derecho de guerra afuera, ya quedé arco, en cara para adentro, Lionel y se lleva a la rastra, cuatro o cinco hombres panameños, elige buscar aquí el ángulo, el de allá, no le entra bien, no está 100% preciso, Lionel Messi tampoco esta noche. Salió tocando Galván, buena presión Argentina, allá va el toque, Julián viene para Leo, se mete al área, Messi, 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 dos atrás, tocó la pelota para Macalester, viene buscando Enzo, la tiene Enzo Fernández, la acomodó, guerra, guerra, la ajustó contra el palo, derecho enorme, Inzo, guerra, y fórmula, así Argentina, te quiero, sí, selecciona, tiro de esquina para Argentina, ya vamos. La pegada de Enzo Fernández, como punto de partida, de un análisis, que nos lleva a ver un fenomenal, mediocampista, si lo ves de lejos, parece que tuviese canas, porque juega como un veterano, no, tiene 21 años, juega a un nivel superlativo, casi la clavura un ángulo, a seguirlo, Otamendi va por arriba, el general espera la pelota, Otamendi va al centro, el cabezazo, lo pudo Juliana, rebotó la pelota en sus marcadores, córrela otra vez, a la derecha, ahora, ahora de este lado, ahí lo tiene, ahí lo tenemos, Ángela, 44, ahí lo tenemos, porque no, apostar a la pelota parada, qué pasa, qué pasa, lo agarraron Juliana, y tienes el otro Peralta, Lola, exactamente, Peralta, forcejeo, ya está el árbitro separado, vamos por cortar acá, le dice Claristo, Uruguayo, Ferraira, al central, bueno, vamos Lio, pide la pelota corta, Di María, a ver si es intro, vamos, selección, se va la primera parte, bueno, y ahora, ¿y ahora quién? y ahora con Tagliafico, me parece que Ramos fue primero, y Farinha ahora con Otamendi, ¿qué le pasa, Farinha? por favor, Randote, Fareña, 1'94, es Randote, en serio, sí, los tres centrales son muy fuertes, nada más de tener esa altura, vamos Argentina, vamos, le va a pegar Messi, la buscaba cortita Di María, reacomoda Leo, porque me parece que se ganaría, se tomaron la posibilidad de Di María, Ferraira sigue hablando, ¿cuánto más Sofí? un minuto más, hasta los 46 entonces, 45, 15 casi, le va a pegar Leo, le va a pegar a esta pelota, ya está para darle Messi, vamos selección, vamos tomando carrera, por el segundo palo también, y jugó corto para Di María, ahí está Leo, va al centro, desvío de Stephens, aparece para aguantar la Murillo, a toda presión Argentina, que lo lleva a puesto Tagliafico, saca la pelota finalmente, el panameño pegó el Dío, y dispara para más este lateral, y se va a hacer más la primera parte, 0 a 0. Aquí la acción de Enzo Fernández, fíjense cómo esa pelota va tomando una curva, producto de la forma que impacta la pelota, Enzo Fernández, buena tajada de guerra, Enzo Fernández, Angie que fue decisivo con un par de disparos, en Qatar, aquel gol a México, y aquel tiro en el palo entre Países Bajos. Se viene con la pelota Macalister, toca para Depont, la última, y se va a la primera parte, va buena para Leo, va buena para Leo, y está Messi, le quedó un poco larga la pelota, ese tiempo cumplido, pide atrás Molina, si la deja correr, es la última y es nuestra, vamos selección, nos toca la pelota de Paul, viene para Molina, lo está marcando, lo va encerrando por este lado, Quintino, otra vez para Di María, juega para Otamendi, vamos Argentina, toca otra vez, ese palo para Enzo Fernández, viene Enzo, va al área, y saca, y saca de cabeza, y gana otra vez, Richard Peralta, el rebote, y otra vez Enzo Fernández, y ahora, amigos y amigas, ha terminado, este primer tiempo acá, en la cancha de River, en tierra de campeones del mundo, Argentina cero, Panamá cero, ya volvemos, Nueva Megadibu Smoke Barbecue, solo para campeones, Mega Smoke Barbecue, el resto es puro humo, mostaza, hamburguesas argentinas, ahora el arquero con los puños, y corna, patea de nuevo, pum, córner, así, hasta llegar a los 15, corna. Bplay, la casa de apuestas oficial, de la liga profesional de fútbol. Activá recreos, activá vacunas, continúa la campaña, contra el sarampión, rubiola, paperas, y polio, para niñas y niños, de 13 meses, a 4 años inclusive, son dos dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito, para el ingreso escolar, ciclo lectivo 2023, acércate a cualquier vacunatorio, u hospital público, hasta el 31 de marzo, más info en argentina.gov.ar, barra activa vacunas, activa vacunas, ministerio de salud, argentina presidencia, siempre cerrando bocas, Rodrigo de Paul, cuidado con el 7, Rodrigo de Paul, Alexis por el fideo, y el estadio grita gol, Alexis por el fideo, y el estadio grita gol, y María es otro gol, como en el Maracaná, como en Webley en Qatar, y María es otro gol, ¿Viniste por mucho tiempo? 15 días, sí, acá pusieron fibra óptica, por todos lados, buenas, sí, solo un montón, ¿no? Sí, crecimos mucho, además acá, mientras más trabajo das, menos impuestos te cobran, ¿Viniste por mucho tiempo? Sí, me parece que sí, sí. Hay un país donde podemos vivir distinto, el tuyo. El tuyo. Fútbol femenino, platense, gimnasia y esgrima en La Plata, sábado, 15.25, Televisión Pública. En Argentina, implementamos una hora más de clase, en las escuelas primarias del país, el que crea que una hora más de clase, es una Argentina con más oportunidades, que levante la mano, el que sepa que educar, es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano, los que piensen que 38 días más de clases, es una Argentina con más aprendizaje, que levante en las manos. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre, una hora más de lengua y matemática. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia. Yo fui un salame, creí que los brasileros en el Maracaná nos comían crudos. Yo fui un salame, pensé que con Argentina no se le iba a dar nunca. Yo fui un salame. Después de los goles de Al-Sheri y Aldo Sari, dije, chau, nos vamos al carajo. Y al carajo, Salame, 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 salame. Bien, volvemos, retornamos entre tiempos aquí en la cancha de River, 0 a 0 el partido obviamente repleto de emociones, es lógico campeones del mundo, fiesta 0 a 0 por ahora, pero queda un rato largo por delante. Sí, es cierto Gus, esperábamos tal vez un partido con más goles hay que decirlo, pero hasta acá ha sido exitoso el plan de defensa de Panamá de poner mucha gente en su propia área en su mitad del campo, le queda muy lejos el arco de Dibu Martínez, sumado a imprecisiones de Argentina también provocadas por esta cantidad de hombres que hay todo el tiempo interrumpiendo los circuitos de juego la tajada de guerra tiro en el palo de Messi, bueno, ha tenido chances Argentina, pero no tantas hasta acá Habrá que esperar cuál será la resistencia física del equipo panameño, no habituado a jugar a este nivel, entregándose físicamente con gran sacrificio, esfuerzo también con un esfuerzo táctico muy importante veremos si puede aguantar el segundo tiempo a una Argentina que irá en búsqueda de la ventaja y llegan los cambios también, seguramente en el segundo tiempo, pausa, quedate ya venimos, el 0 a 0 la fiesta de los campeones del mundo por ahora Nueva Mega Dibu Smoke Barbecue Solo para campeones Mega Smoke Barbecue El resto es puro humo Mostaza Hamburguesas Argentinas Esta locura No la traten de entender No tiene cura Se lleva en la piel Para la selección Ser o no ser dulcera Cero no ser espontáneo Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza Certal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos Certal Qué felicidad sentirse bien Hasta el 31 de marzo Encontrá precios fijos en 7 cortes de carne en supermercados y carnicerías Además, tenés reintegros del 10% pagando con débito y del 35% los sábados y domingos usando tarjetas del Banco Nación o modo BNA Más Llega al Calafate en Turismo Carretera La categoría más importante y emocionante del automovilismo argentino Viví el TC en un lugar único 15 y 16 de abril El Calafate te espera Hola a todos me invitaron a participar del desafío Rexona ¿Vamos? Comprobado La protección de Rexona es superior Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción Secretaría de Energía Ministerio de Economía Argentina Presidencia Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza las carreras del futuro están a tu alcance inscribite en www.cudi.ar Sé protagonista de tu futuro Municipio de La Matanza Volvemos Presentamos ahora la nueva línea Dermaglofacial Ultra transformulada con ácido y alurónico que previene y suaviza arrugas dale a tu piel lo que necesita con Dermaglof Ultra Dermaglofacial Ultra Ultra hidratación Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita con Dermaglof Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Nueva Megadibu Smoke Barbecue Solo para campeones Mega Smoke Barbecue El resto es puro humo Mostaza Hamburguesas Argentinas No importa de donde tiren Si está en el arco el dibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes Tengo a Leonel Y la gente fetejando Mientras el papu baila Y luego con la tercera me alegra el alma ¿Cómo pagás? Crédito, débito, QR, efectivo Pago lo que es justo Hoy podés pagar como quieras pero pagando siempre lo que es justo Bájate la app Esjania Y conoce los precios justos Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Medio numerito más ¿No tenés? No Porque me gustan mucho Pero estos ceden, ¿no? Una barbaridad Me lo llevo Nuevo Epoblos BL Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves La vida está llena de momentos para usar Epoblos BL Siga al calafate En turismo carretera La categoría más importante y emocionante del automovilismo argentino Viví el TC en un lugar único 15 y 16 de abril El calafate te espera Yo fui un salame Pensé que un arquero desconocido no podía ser titular jamás Yo fui un salame Pensé que el de Etera era de terror Yo fui una salame Puti, divu, licha Pensé que era un grupo de animación infantil Para la selección Volvemos entre tiempo y se viene uno de los tantos shows que estábamos esperando con un tema que fue fundamental en la recuperación en momentos bravos No solo por la derrota con Arabia sino también en la recuperación física por ejemplo de Rodrigo Depol Está Wos Empieza el show Lo vamos a escuchar Lo vamos a disfrutar para todo el país aquí en el entretiempo y desde la cancha de River Y no tengo pensado Hundirme acá tirada Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso Sabiendo que un paso en falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todos Un poco soberbio Querer explicar todos Un poco por nervio Por eso gablo Gasta por los codos Y me pongo ebri Ya no sé si jodo Me lo tomo en serio Y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar vacío Ansío que esto que siento No sea mío Porque de pronto Se siente tan frío Parece que saber hacerse Viene todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancarme Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso De estar siempre igual Habrá motivo para estar mal Lo debo ser yo Presintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un sac Si queremos sexo Y ahora recuerdo La primera vez que te reíste Las ganas que me dieron De que se me ocurra un chiste ¿Cómo van a convencerme De que la magia no existe? Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Gracias infinitas loco A la selección argentina Por darnos esta alegría Que va a ser eterna Para todos nosotros Y por permitirnos esta fiesta enorme Muchas gracias loco Gracias el tramo Que vuelva a la Argentina Para el segundo tiempo La cancha Me parece que con algún cambio Ha pasado vos Qué lindo Qué lindo escucharlo ¿Quién se viene? ¿Quién se va? Sofío ¿Quién es? Sí, va a haber un cambio Va a salir el número 19 Otamendi Y va a ingresar el 25 Lisandro Martínez El jugador del Manchester United Un jugador de perfil similar Del mismo puesto Lisandro Zurdo Lisandro es el jugador número 12 De la Copa del Mundo Cuando necesitaba restablecer Defensivamente al equipo Darle algunas otras opciones Siempre ha buscado Y también otro Martínez ¿No, Sofí? Sí, exactamente Lautaro Martínez Hace su ingreso El que sale es el número 9 Julián Álvarez Lautaro Martínez Viviendo también un día especial Porque contó ayer Que por primera vez Siendo campeón del mundo Va a estar su mamá En la tribuna Que por medio de los aviones No viajó a Qatar Y hoy sí Está presente ¿Y hay un cambio en Panamá también? Doble variante A la cancha Con el número 20 Omar Brauni Sale Ronaldo Córdoba Y también con la 18 Víctor Medina Adentro Sale Cristian Quintero El 17 Che, entró Lautaro también, ¿no? Lautaro también Sí, Lautaro por Julián Álvarez Y el otro cambio El tercero Es el número 20 Alexis Mascalis Tercer retiró Para que ingrese el número 16 Tiago Almada Ya está Tiaguito entonces también Bueno, enseguida Ángela Miguel Acomoda en la cancha argentina Vamos, selección Segundo tiempo En marcha Hay acción Toca la pelota Panamá Primeros instantes Bueno, me dijiste entonces En Panamá Lola, pasando en limpio Pasamos en limpio A la cancha El número 20 Omar Brauni Sale con la 19 Ronaldo Córdoba También ingresa Con la 18 Víctor Medina El que sale es Con la 17 Cristian Quintero Bien, perfecto Está Medina Está Brauni Los cambios en Panamá Ya acomodamos Piezas entonces Y ahí que está tocando El balón Isandro Martínez Venía a buscarla de Paul Sube La pelota La selección argentina Con Enzo Vamos, selección Vamos, Argentina Primeros instantes Este segundo tiempo Somos Televisión Pública El martes Estamos Desde Santiago Benestero En la segunda presentación Toca de Paul Panamá Sacó dos delanteros Para incluir Dos delanteros frescos De características similares En Argentina Lo mismo Teahito por McAllister Para jugar en un lugar parecido Lautaro de nueve Y Lisandro Martínez En principio Vamos a ver si se confirma La primera disposición de Argentina En 4-2-3-1 Con Thiago por la izquierda Y Di María por derecha A ver Di María Vamos, Angelito Se viene Di María Con la pelota Vamos, selecciona Primer minuto Toca para Enzo Rebote Y que hay en Enzo En realidad Pasando el técnico Pide por aquel lado Thiago Almada Se arrima Thiago De gran momento En la MLM En el fútbol De los Estados Unidos Ahí está tocando Thiago Pelota para Depoli Otra vez allá Y allá Ahora Molina Espera Lautaro Martínez El que entró recién Por Julián Álvarez Viene para Depoli Leo siempre Va Messi Toca para Thiago Viene Almada Pide Messi Ahí está Le pegó Almada Puede pasar Saque Di María Como lo conocemos A Thiago Almada Desprovisto de cualquier tipo De depresión De vergüenza Es un pibe Que juega Con la frescura De sus 20 años Pero también Con la calidad De un jugador Determinado A ser Futbolista De la selección argentina Por mucho tiempo Desfachatado Una palabra hermosa Y además El cuerpo técnico Tiene mucha confianza En que pueda ser Un buen socio Para Messi De acá Al futuro Allí en ese Sector de la cancha En el que se mueven los dos En tres cuartos ¿Qué edad tiene Thiago? Sofi Mientras tanto Buscando la pelota Lautaro Sería luchando Lautaro No pudo Gana Y la trae Murillo Es falta Es tiro libre Para Panamá ¿Sí Sofi? 23 años ¿Qué futuro tenemos? Enzo Thiago Los pibes que vienen abajo ¿No? Miguel Cuanto Ángela Cuanto nombre ¿No? Cuanto nombre Por Dios Se viene Galván ¿Galván es el único Amonestado en Panamá? ¿No le hago falta alguno? El único por ahora El número tres Hablabas de nombres Perrone Buonanotte Carboni Blanco solo Entre los convocados Para este partido Y no es casualidad Todos zurdos ¿Eh? La Stephens Mirá Mirá que buen detalle En Argentina ¿Alguna amarilla? Sofía Ninguna Los dos Que ingresaron Como decía recién Ángela En el equipo Panameño Van a las bandas A los costados Cambió a Quintero Y le da la oportunidad Para moverse por ese sector A Víctor Medina La tiene Messi Va tocando Enzo Fernández Al costado y por la derecha Jugaba de poli Y ya suelta para Ángel La tiene Di María Con la línea como aliada Jugando por banda Tocando Balón para Enzo Fernández Tres minutos Llevamos Segundo tiempo Somos Televisión Pública Sale el seleccionado Panameño Con Brownie Afuera Sí, Brownie a la izquierda Medina También está Ahora en otra función Dentro de los once Stephens Hoy estaba jugando Como mediocampista Por el sector derecho Hacía toda la banda Ahora se ha vuelto a ubicar Al puesto que le es más Común Es el centro delantero De este equipo En este segundo tiempo Vamos Ángel Vamos Di María Que un pelota Que puso para Molina Va al centro Rebote y tiro de esquina Vamos arriba Selecciona Y Corner Hay tiro de esquina Para Argentina Casi cuatro minutos Llegando a poquito A las diez de la noche Hay tiro de esquina Para pegarle Valeo Para impactar Llega Messi En tierra de campeones Del mundo Con la tercera estrella Tatuada ya Guardadí para siempre En cada uno de nosotros Le pegará Lío Mirata y la fico Mirata y la fico El primer palo Va al centro Cae por el segundo La mano te agarra Corner Corner Tiro de esquina Tiro de esquina Corner izquierdo Otra vez Messi Otra vez Messi Y otra vez Guerra Ya a esta altura Determinante Para cuidarle cero Ya ha hecho el tiro De esquina Va levantando Di María Que está arriba Saltaba Inzo Le va a quedar La pelota un poco alta Messi Por eso llega Para trabar Víctor Medina Uno de los ingresados En el seleccionado Panamenio Y otra vez que viene Aladia Pica Messi quedó Afuera Arco Saque de meta Esta es la acción Del Tiro de esquina Casi se le termina Metiendo Al arquero Guerra Que tiene buenas intervenciones Decisivas Para que este resultado Permanezca 0 a 0 Ya saca Guerra Jugando para Kevin Galvan Lo presiona Lo barriando Contra allá Lo marcaba Inmediatamente de Paul Surge Intenta anticipar Molina Murillo Bien Argentina Bien seleccionado Inzo Toca para Rodrigo Va y abre Otra vez para Di María Iluminata Angelito Viene para Leo Dale Messi Ahí está Messi 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 Toca atrás Va Inzo Sigue abriendo Que se tiene Tierra Falta Ah que tiro Lino Ah mirá Que tiro libre Que tenemos Cinco minutos Segunda parte Y esto no es tarjeta Para Brownie Digo pregunto Tiro libre para Argentina Si Por como se tiró Como se deslizó Más allá de que Encogió los pies Para tratar de no impactarlo Lleno El solo hecho de Deslizarse hacia adelante Comprometía el físico del rival En este caso Enzo Fernández Y en el primer tiempo Un tiro En el palo de Leo Que pasará ahora Lo va a levantar Brownie Enzo Fernández Le responde bien El argentino No sé si va Leo Está bien frontal La pelota Como para Cualquier perfil Pero Messi Siempre No Ahí está Messi Acomoda Y reacomoda Mira Enzo Le va a pegar Leo Hay tiro libre Para Argentina Cerca de Paul Grita Esa voz Que se escucha Desesperadamente La de Guerra La del arquero Del seleccionado Panomenio Vamos Leo Está en la mitad Apenas corrido Un poquito Sobre la izquierda Vamos selección Vamos Con el partido Cero a cero Seis minutos ya Le va a pegar Leo Intenta mirar Como entre la barrera Agazapado Levanta la mira Un serba Sobre las cabezas De quienes defienden La valla de guerra Mide sus largos Tres pasos de carrera Le pegará Leo Cuatro a una Va Messi Tres para correr Entre ellos Cinco ¿Qué vas a hacer Leo? Le va a pegar Messi Ahí va el tiro libre Messi Le pegó Guerra Mano frontal Le saca la pelota Galván Después Aparece Molina Guerra Otra vez Otra vez el arquero Está entre los mejores Arqueros del fútbol local En su país Y está demostrando Por qué La pelota se debía Ahí va Leo Llega igual A media altura Pero cerca del palo izquierdo Logra despejar el arquero Se desviaba Era muy difícil Para Guerra Sí Se mueven varios En la Argentina Ahora Sofi Exactamente Movimientos precompetitivos Para Joanilo Chelso Para Montiel Para Paredes Para Ezequiel Palacios Para Dybala también Y para Hugo Acuña Va tocando Taglafico La pelota Ilumina por acá Almada Se viene el exombre de Vélez Va con el balón Tiago Es pedir Almada Toca hacia atrás Enzo De Paul Toca para Tiago Va Tiago Ahí va Almada Toca otra vez para De Paul Pasaba Buscando la pelota Messi Otra vez viene para Di María Suelta para Leo Argentina cero Para Macero Para Macero Va Leo 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 Dos atrás Messi Está Messi Se mete en área Messi Justo ganó Mirá vos Che que bien penalti en esta Terminó sacando después Ramos Para algo para Stephens Ah Stephens Hay que aguantar por aquel lado Ojo que va llegando Brownie Por suerte se cayó solo Medina Y vamos Argentina Di María Messi volvía Por eso la cuelgan para Lautaro Allá volteó a Bahía Blanca Se viene Lautaro Martínez Toca la pelota para De Paul Va llegando Medina Prometedor El ingreso de Thiago Almada Porque parece reunir a sus compañeros En pos de alguna jugada colectiva Intenta Es un futbolista que contagia Y me parece que es un ingreso Y la idea de ponerlo Digo Todos pensamos a lo Chelso Digo en ese lugar Quizás el ingreso de Ibala Thiago Almada De escasos minutos en el Mundial Rápidamente Ya en la cancha En este segundo tiempo Aprovechando su buen momento En medio del Exoto Por allá Lola Te escuchamos Intensifica movimientos Panamá Por ahora Tranquilo el entrenador Enzo Tienen a John Lake ¿No? Me habías dicho Prontito cuando el martes Exactamente El martes 28 Va a enfrentar a Costa Rica En San José De visitante Partido importante Quiero que sepas Gustavo Que no le ha gustado A la prensa local Esta actitud de Christensen Ah mirá vos Mirá vos Viene Messi Upa Fuerte Fuera de Peralta Y es lógico Me parece Lo que cuenta Lo que traslada Lola ¿No? Digo En definitiva Es un partido Ante los campeones del mundo Se viene Leo Ante nosotros Con tres estrellas Argentina 0-0 por ahora Almada Leo Va Messi Allá está pidiendo Di María Quiso tocar Leo Para él La sociedad de la que le hablaba Me ha soplado el cuerpo técnico Que esa sociedad Almada Leo Es muy importante Para ellos Molina Pelota para Angelito Cuatro contra cuatro Vamos selecciona Va Di María Di María viene para adentro Choca con dos Toca para Leo Y sale Ramos Falta y tiro libre Otra falta Empieza a sumar faltas Para más A parar con faltas A la selección argentina Diez minutos Tiro libre A ver Di María hacia adentro Lo que suele suceder Para el desequilibrio En este caso Duplicaron la marca Le cometen infracción Arriba y abajo Cuando un equipo Empieza a verse superado Suele recurrir A las infracciones Para parar A un equipo superior En el plano técnico Encare Tiro libre Siempre 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 Bueno Messi ahora La distancia Es prácticamente la misma Apenas corrido Sobre la derecha Ahora Yo te digo Es ideal para un zurdo Mirá Divo acá atrás No aparece en plano Pero Divo es como que Del otro lado Está mirando el arquero ¿No? A la distancia Lola lo tenés más cerquita Quizás me podés ayudar Sí, sí Levanta la mano Y también le da indicaciones A sus compañeros Que miren determinadas cosas Le dice ojo Y pone No sé si está marcando La barrera No, no Le marca Lo que no ve el arquero Es fantástico allá Le va a pegar Messi A ver, a ver Si pasa la barrera Yo te digo Le va a pegar Messi Si pasa la barrera Yo te digo Valeo Ahí está Messi Vamos todos 11 minutos Argentina cero Panamá cero Le pegó Messi Guerra Corner Tiro de esquina Pasó la barrera Che lo que ataja Este guerra Tiro de esquina Tremendo La figura del partido Por Dios Y es el cuarto partido Que juega en la selección panameña Hay tiro de esquina Para nosotros Vamos Argentina Se queda Está aquí a Fico Está el primer palo Lautaro Para hacerlo corto Di María Ya viene para Leo Atrás pide de Paul Todo Panamá Defendiendo todo Panamá Atrás de la línea De la pelota Viene para Leo Atención La pelota para Ángel El tán Y quedó corta Y sale Y sale ahora Con el balón Medina Y que a Brownie Ahí nomás Ahí está Brownie Bien Lautaro Bien Lautaro Defendiendo Dando una mano El toque Y acá la tiene Farinha Miguel Sale Panamá 11 12 minutos ya Lo raspó feo Lizandro Martínez Al panameño Cuti Va de Paul Tira balón Para Di María Lo está esperando Peralta Evangelito Se viene Fideo Allí toca la pelota Panaleo Peralta que sale Leo Y pierde con Ramos Había pasado muy bien Primero Peralta Medina Un partido muy digno Del equipo panameño En como marca Sobre todo En la predisposición Táctica Para evitar Desordenarse Ha sido una resistencia Defensiva No en ataque Pero es una resistencia Defensiva Para la Argentina Brownie Bien marcando Inso Al piso No pudo Después Almada Rebotó la pelota Cae en Depol Largo pase Para Messi Que arrancaba Parecía un paso adelante La tiene Guerra Bueno Paraguay Cuando viajan El mismo lunes Sofi Sí exactamente El mismo lunes Se quedan a pasar la noche Ahí en Asunción Y al otro día Salen directamente En un charter Para Santiago del Estero Porque el lunes Conmebol Estará Homenajeando A nuestros campeones del mundo El lunes será el sorteo También de la Copa Libertadores Y de la Copa Sudamericana Claro Y en ese marco Será el reconocimiento Mirá vos Cómo salió con esta pelota Gudinio Tira Gudinio Largo pase De Irwin Afogra Afogri Paradivo Aparecía Perfecto Guerra Ángela En este caso Con un par de pasos De aproximación La pelota no fue tan Tan pegada al palo Ni tan rápida Exacto La controlo con tranquilidad Pero a esta altura Sigue sumando puntos Para ser el más importante Por lo menos de Panamá El arquero Enzo 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 para Tagliafico Viene el balón Para Nico Otra vez para Tiago Almada Ya pasó Nico Tagliafico La pelota La tiene Tiago Va Almada Pide Por la derecha Alzando la mano Siempre quiere Contacto con la pelota Di María Vamos Ángel Va Fideo Pasó Molina Le pegó Di María El rebote Atención Viene Tagliafico ¿Qué pasó? No fue penal esto Ahí está Tiago No fue penal esto Digo pregunto Tiro de esquina Para mí sí Sin ver la repe Ya te digo que sí Lo voltea Nataliafico Lo va a buscar Esa segunda jugada Atención Se viene Paredes En Argentina Bueno Fantástico Se ha hecho El tiro de esquina Viene la pelota Para Leo Leo para Tiago La dejó Almada Enzo Enzo Pisa y para acá Pisa y para zona Messi Pelota Si pasa Bravonísima Va Tiago peleando Y sale con ese balón Ganando Brownie Aparece Tocando Anderson Sin falta Con falta Dice el árbitro Tiro libre Para Menio Entonces Y aquí no tiene razón Enzo Fue falta Mientras Que coincido con Ángela Me parece que hay infracción Sobre Tagliafico Vamos a ver La continuidad de esta repe Hay una buena tajada Del arquero Sí hay penalazo No penal Penalazo Al que le cometa Nicolás Tagliafico Fíjense La pierna izquierda Del defensor Un segundo Perdón Sebán Escuchemos Y se va Y se va Y bárbaro Qué lindo Escuchemos Escuchemos Enzo Fernández Largo Ojo que va Este Fence Le pegó Oh Mirá lo que hizo ese muchacho No sé si pasó tan cerca Como de acá parece Saque de arco Y ya no hizo vivo Sale Paredes Pero llegó Sí la primera aproximación Del equipo panameño Con simpleza Con un pase largo Para un jugador Que llega a un espacio vacío Stephen Definió por arriba El delantero centro Resolvió de primera Más allá de que no acertó al arco Una buena definición Toca la pelota de Paul Dybala Fue allá Ángela A la zona de Di María Al menos por ahora Mirá Paulo Messi Messi Arrancando Prácticamente en el mismo lugar Para enganchar también Para adentro Después Ramos Brownie La tiene Murillo Sale para más 16 minutos Con el partido Por ahora 0-0 Somos Televisión Pública Somos Argentina Para Autaro Ah Se giraba para acá Y batía con falta Alguna amarillita Ah bueno Esta es una Hay alguna amarilla Que tiene que empezar a llegar Una más Amarilla para el número 20 Omar Brownie Ingresado en segundo tiempo La falta de Farinha Pareció que se la mostraba el 20 Pero debería ser para El 4 para Farinha Que salió lejos En la búsqueda de Lautaro Martínez Y le cometió la infracción Pienso y analizo los cambios De la Argentina Cuanto talento consolidado Y emergente Tiene como opción Escaloni Para poner jugadores De buen pie En cada momento Y en cada circunstancia Toca la pelota Divala Molina Allí toca para Paulo Vamos Argentina Vamos selección La trae Divala Recordemos que ya están también Armadas las eliminatorias Ya me contás Y se viene Molina 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 Vaga centro Viene la pelota atrás Buena para Teagrafico Casi de lateral a lateral Con sus zonas abiertas Argentina Buscando a lo ancho De derecha a izquierda Ahora quiso cambiar De Poli Quedó cortita Y entonces Gudiño Ya en septiembre Vamos a tener eliminatorias Con Ecuador Y con Bolivia No Sofía Arranque Local y visitante Exactamente Argentina juega De local Contra Ecuador Y después de visitante Frente a Bolivia Después en octubre Argentina local Frente a Paraguay Visitante frente a Perú Y en noviembre Argentina local Contra Uruguay Y visitante Contra Brasil Que doble fecha esa Y después para Hasta septiembre El año que viene Porque Copa América El año que viene Claro En Estados Unidos Que lindo En serio Copa América En donde Argentina Defenderá el título En este caso En el territorio De Estados Unidos Así es Lisandro De Polpi De Lautaro Va con la pelota La selección Todos con la selección Se ve la armada El equipo que convoca El equipo que nos une Ahí está Lautaro Tiago Ahora con Paredes Ya no está Inso Abre Paredes Balón para Paulo Divala Val de la Roma Val Cordobés Tocó para Leo Le quedó acá Messi Qué buena bola Tagliafico Centro Messi Bien La agarró mal Qué jugadón Que armaron Por Dios Qué tremenda jugada Ángela Por favor Sí Qué bien Tagliafico Entendiendo que Había que devolverse La rápida Leónel Tanto que lo sorprendió Y no pudo entrarle bien Pero Muy buena la asociación Argentina Divala Messi Tagliafico Y el regreso Para el 10 Otra vez Messi Otra vez Messi Qué bueno que conecten Allí Divala y compañía Val Autaro Tocó la pelota Un poco larga Para Tagliafico Que va a llegar Atacaba primer palo Esperando Lautaro Martínez Rebobina Retrocede Tagliafico Paredes Busca Depol Adentro Atrás para Kuti A su izquierda Queda para Isandro Martínez Adelante Vertical Tocando para Depol Divala Cae Nada Nada Sale para más Rebota En Depol Sale Levantando Gudinio Y otra vez es nuestra Y otra vez Morina Y aquí está Isandro Martínez Cayó un jugador en Panamá Ya me contás Lola Messi Qué bárbaro Para Thiago Toca Thiago Se mete Leo Guerra Caí Leo Caí Messi La tiene el arquero Panamá Ojo con Gudinio Quedó muy dolorido Además ha hecho un esfuerzo Un sacrificio En realizar todos los relevos En correr a cada uno De los midocampistas De la Argentina Imagino el cansancio Gudinio Otra buena acción En donde se buscan Se entienden Se comprometen Con el juego asociado De la Argentina Entre Thiago Almada De muy buen ingreso Al partido Y Leo Messi Gustavo También está en el piso Edgardo Farinia Realmente Va a tener que repensar La variante El entrenador Que tenía pensada Una ventana Con dos cambios Bueno Va a tener que ver Qué hace con Farinia Es lo que decía Miguel En el entretiempo Sobre el cansancio Porque Esta resistencia Esta capacidad defensiva De Panamá Aquí vemos Su principal herramienta En este sentido Que es el arquero Cansa Es difícil de sostener Los 90 minutos Tiro libre de Lionel Pasa por arriba de la barrera Por encima del travesaño La saca el arquero Que le ha adivinado Este tipo de tiros A Lionel Y en la única Que no lo hizo Lo salvó el palo Ustedes saben Que yo creo siempre En este equipo ¿No? Van a llegar Ya vienen No tengas dudas Que ya vienen Van a gustar O para mí Volven fuera de juego Se ha demorado nada más El grito de Gustavo Kufner Para el primero de la Argentina Panamá tiene como principal resultado En partidos amistosos de su historia Un empate 1 a 1 en 2019 Con el equipo de Chiché En Portugal En ese momento Empató 1 a 1 ante Brasil Brasil venía a ser campeón De Copa América Pero con un equipo titular Este es un equipo alternativo Y ahora Lola Y ahora El árbitro Que le pide a Gudiño Que se levante Bueno se vienen tres cambios en Panamá Ángela 21 Casi mitad del segundo tiempo El pescado sin vender La cosa sigue 0 a 0 Está bien Lo importante no es el resultado Lo importante es la fiesta Pero tanta gente En el estadio de River Un golcito Un golcito de Argentina Podemos pedir Y cuando entre uno Se abre el arco Olvidate Verá como lo sacan a Gudiño Dale Gudiño Vamos vamos Que se vengan esos cambios Bueno Anoto Te escucho Lola Bueno va a salir de la cancha Como bien vieron Irving Gudiño Ingresa con la número 8 Martín Morán También Va a hacer su ingreso Gilberto Hernández Con la Número 14 El que se va Es José Murillo Con la 11 Y también va a ingresar Con la número 16 Michael Casasola Ya te confirmo quien sale Silberto Hernández Me dijiste con que número Silberto Hernández Con la número 14 También a la cancha El número 8 Martín Morán Martín Morán Y por último el 16 Michael Casasola Acá se sale Farinha ¿No? También Acá va de hacer Un cambio de último momento Deli Valdés Lo vio mal Como decíamos recién Edgardo Farinha Por lo que va a salir El número 4 Sí Acá de este lado sale Bueno Gilberto Hernández Es el central ¿No? Sí Sí Es un futbolista Que se desempeña Como central En el club atlético Independiente de Panamá En los 25 años Es uno de los que ingresó En reemplazo En este caso De Farinha Y en Argentina Se viene el sexto Y último cambio El que va a ingresar Es Huevo Acuña Ya te digo quien sale Imagino que está ahí Lefico ¿No? Imagino Sí, sí, sí Sería lo lógico Sí Molina Es cierto Algún partido Lo jugó al medio Hasta el interior Pero entiendo Que quizás va por ahí Bueno Se viene el cambio Y ya nos vas a contar Sofía sale Para y deja la pelota Sí, Sofía Tagliafico La pide Almada La busca Martínez Vamos, selección Vamos Vamos, Argentina ¿Cuánto llevamos? 23 minutos Segunda parte Ahí está Te confirmo Que se va a retirar Tagliafico Cuando ingrese Huevo Acuña Bueno Y un Panamá Uno más, ¿no? Otro Enseguida Ya vuelvo Con Lola por allá Va Dybala Ya pasamos las 10 de la noche En toda la República Argentina Ataca la selección Allá vamos Somos campeones del mundo Es la gran fiesta De los campeones Tres estrellas Inolvidables 78 86 Y hace poco Más de tres meses Con aquella Final histórica Atención Van Centro Busca la autón Recorre el ancho Del área Chica Y la pelota Fuera No le tocó Guerra No Arco entonces Y se vienen más cambios Vamos Ahí está lo que habíamos dicho Entonces El que se retira Es Nicolás Tagliafico Con el número tres El que va a hacer Su ingreso Es Huevo Acuña El hombre del Sevilla Marcos Acuña Son tan complementarios Pocas veces juegan juntos Pero tan complementarios En cuanto a la idea De un entrenador De tener dos Futbolistas Que juegan En el mismo rol Que lo ocupan Con diferentes cualidades Y que juegan Prácticamente la misma cantidad De minutos No en este partido Pero si lo decía Sángel En el comienzo Desde lo estadístico En el Mundial Y en la era Scaloni Que podríamos decir El Huevo Tagliafico O Nico Acuña Que estamos en la misma Gustavo Se retiró de la cancha Con el número tres Kevin Galván Que estaba amonestado A la cancha Con el 16 Michael Casasola Muy bien Cuando quieras Te paso un limpio Los cambios Que hubo Algunas modificaciones Perfecto En un instante Lo hacemos Acaba la pelota Ramos Aquí la tiene Cuti Allí va jugando Para Depol Argentina cero Para Macero Va Rodrigo Por la izquierda Pedía Acuña Falta Falta Sobre Lautaro Tiro libre Vamos selección Vamos 25 minutos Tiro libre Para nosotros Ya lo apuro y cortito Toca Depol Para Paredes 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 Viene Depol Y otra vez Tocando para Tiago La busca por la izquierda Acuña Balmada Así va depositando Accidón En Paredes Juega para Leo Va Leo Buscaba el área Picaba Con destino diario Tiago Depol Viene colgadita Para Divara Busca fondo Sube y saca La pelota de cabeza El seleccionado Panamenio Cae en Lautaro Vamos Lautaro Ahí está Lo marca Moramba Al centro Le vio Casasola Quedó cortita Aparece para presionar Al pecho Panes Acuña Así selección Todos los partidos Valen Dejando todo En cada pelota Lautaro Tocando para atrás Viene para Leo Messi Vamos Leo Pinchada Que linda Acuña Está Acuña Corner Hay tiro De esquina Pegó en Ramos Corner Vamos por arriba Argentina Ahora Los laterales Como factor de ataque Como otro punto Distintivo de este equipo Antes Molina En la anterior Que cruzó todo el arco Ahora Marcos Acuña Se viene el corner Para Argentina Vamos selección Buscando el primer pan Lautaro A Fuga De la área Que dolió Le pegó Tiago Almada Maga Salir Se quedaba El arquero Con los punos Después Lo persigue Dibala Allá Medina Sale Medina Y se le fue Pegó un Dibala Bueno Impecable El plan defensivo Hasta acá de Panamá Cómo ha funcionado Cómo ha salido Hay que ver Si lo logra sostener El resto del partido Quedan unos cuantos minutos Todavía Pero este plan De acumular hombres En su propia área Ha funcionado En parte también Por algunas imprecisiones De Argentina Valionel Habilitado Sí Estaba habilitada Esa pinchadita Pinchadita Para el huevo Y ahí está El plan panameño Que implica también Que los jugadores Lleguen así de rápido A los cruces Bueno Pasemos en limpio Lola ¿Cómo era? Bueno Recién salió Kevin Galván Para darle lugar A Casasola Ingresó Gilberto Hernández Con la 14 Por el número 4 Farinha Ya te digo Buscando la pelota El seleccionado argentino Tiro libre Otra falta Se repiten faltas Ángela Panamaya 27 minutos Otra falta Y otra falta Y allá vamos Con un nuevo centro Viene la pelota Al área Se mete Paulo Nada Nada de nada Va al centro Lo tiene Llego Y está Messi Arriba Arriba la pelota Saque de arco Y después le dice Che penal esto No fue penal esto Para Argentina A ver A ver Ahora vi toca la pelota Como si dijimos Que fue penal La anterior Sobre Muy penal La anterior Sobre Tagliafico Aquí me quedan más dudas Me parece que toca la pelota Después Se provoca el choque Con Paulo Si coincido El primer jugador Que lo toca Le produce un leve camiseteo Porque no lo hace caer Y además era Me parece afuera Y el segundo Va en la búsqueda del balón Este no Este no Ese cabezazo de Messi Le provocó un déjà vu En aquella final de Champions Ante el Manchester United Que llegó solo Y cabeció bueno En este caso Se le fue arriba Al 10 Al capitán Bueno y el otro cambio ¿Cuál era entonces Finalmente Lola? Se fue Con el número 6 Irvin Gudiño Y a la cancha Con la 8 Martín Morán Va presionando Murillo Toca antes de Paul Molina Dibala Se viene Paulo Ilumina desde la derecha Toca la pelota hacia atrás Ahí la tiene de Paul Somos Televisión Pública La tiene Paredes Acalmada Acalmada Viene Leandro Toca la pelota Para Tiago Mirá vos Pensó más en picar Que en controlarla Y entonces Se pierde afuera Es lateral Es lateral Para Panamá Viene para Solu Anderson Y Panamá sostiene El 5-4-1 Ha cambiado nombres Por posiciones similares Para mantener el mismo dibujo Y lo mismo en Argentina Más allá de que han ingresado Futuristas frescos También de alguna manera Está retando nombres Para que puedan participar De la fiesta Todos Esa última imagen Nos deja más dudas Con respecto al contacto Sí, sí También fue Pero bueno Es de ustedes Sí Contacto hay Está seguro Primero toca la pelota Después se lleva Adivala Morán Morán Viene apoyando Atrás Morán Levanta Gilberto Hernández Pica y afuera El martes Nos vamos El martes Estamos en Santiago Del Estero Para Argentina Frente a Curazao Ya se enlatera Rodrigo Toca la pelota Hacia atrás Messi La tiene Messi Llegando a los 30 minutos Argentina Acero Panamácero La fiesta de los campeones Del mundo Lissandro De Paul Vamos selección Vamos Argentina Dibala Vuelve a tocar pelota Atrás De Paul Se arrima Thiago Se aleja Leo Allí está Cristian Cuti Romero Almada Pasa de largo En la marca Brownie Paredes Paredes Balón sobre el sector Derecho Baja la pelota Paulo Se viene Dibala Toca para Leo Rebota Ahí está Lautaro Corner Le quedó al toro Buscó arco Martínez Corner Tiro de gira Para nosotros Es Corner Para Argentina Está en caer El gol Dibala Llega para pegarle Almada Ya lo hicieron Viene atrás De Paul Rápido Control y pase Tac Tac Viene para Leo Tac Tac Toca para Acuña Otra visa Magal Centro Apoyo Inmediatamente en paredes Se mete al área Qué buena pelota Ahí está Thiago Almada Le va a quedar a Acuña Saca Casasola Saca Uy Qué feo choque Qué feo Pegaron Los dos Fuerte los dos Los dos Da falta y tiro libre Porque siga con la pierna alta Stephen sobre Paredes Pero Los dos te digo Tiro libre para Argentina Media hora A ver Ángela Mira Mira Morán Morán la tenía que hacer control La paredes va Al muslo de Morán Pero Morán con la planchita Al pie de Paredes El que toca primero Es Paredes Yo lo hubiera cobrado Al reveste Pero bueno Mejor Gustavo Paseando Y paseando De la cancha Se entiende Como decía recién Lola Bueno El cambio Es el último La última posibilidad De ganarse unos segundos En la espera del tiro libre Para un equipo Que se nota Cada vez más apremiado Muy digno Ha sido lo de Panamá Pero bueno Ahora ya el partido Se le hace demasiado Cuesta arriba La resistencia Es cada vez más difícil Escaloni le dijo Que jueguen A jugar Le pedía eso El árbitro Sofi Exactamente Escaloni se lo ve Te digo Que se toca la barba No está de todo cómodo Con el partido Como los muchachos También Como nosotros Y falta Y queda tiempo Y se levanta Ninja Argentino Se grita fuerte Por Argentina Aquí en la cancha de River ¿Cuánto llevamos? 32 minutos Acomoda Messi Como siempre Cerca de Paul 25 metros La distancia De un objetivo Buscado Deseado Y a ver si viene Está para pegarle Leo 4-5 en la barrera Veo Se corre ahora Morana Está para pegarle Messi Del medio A la izquierda Aquí del arquero Guerra Ahí está Le pico Messi Travesado El rebote viene para él El rebote viene Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Tiago Alvara Gol Gol, gol, gol Argentino Gol, gol, argentino Si te quiero Argentino Te adoro Argentino Vení Gritalo Conmigo Subite Gritalo Gana la escaloneta Ganan los campeones Del mundo Lo hizo Tiago Almada De rebote Y vale adentro 1-0 El futuro ya llegó Con Tiaguito Almada Otra vez el palo Le dice que no a Lionel Y aquí El valor de Argentina 5 jugadores Van a buscar La segunda pelota Por eso es que Tiago Almada Termina conectándola Después del intento De paredes Acá el arquero Desairado Para la segunda pelota Llega Leo Bloquea un defensor Y Tiago Almada Ese es el valor de Argentina Haber puesto Muchos hombres En la búsqueda De ese segundo balón El futuro ya llegó La empezó Messi La terminó Este jovencito 21 años Tiaguito Almada De zurda adentro Y Argentina logra Lo que tanto merecía Ponerse en ventaja Messi jugando A hacer geometría ¿No? A pegarle un palo Al otro A hacer cosas Que solamente El crack del 10 El capitán argentino Puede hacer Otra vez el travesaño Y Tiago Almada Reencontrándose Con ese grito Tan hermoso De la gente Atrás El gol Soñado ¿No? Debutando en la red En un partido Tan trascendente Tiago Almada Consigue un gol Después de otra obra De arte Que no pudo culminar El 10 Y vamos por otro Y vamos por otro Se mete Paula Y ahí está Divada Y esto no es penal Tampoco No lo toman arriba No lo corre Con el brazo Hernández Bueno Sofi Lo hizo Tiago Sí exactamente El hombre que fue en la MLS El joven de 21 años Convirtió en 1 a 0 Vamos selección Vamos acá Acá están los campeones Del mundo Los que nos representan Como en el mundial Tres meses y poco más Por la quinta Leo Messi Que merece Un gol como nadie En este duelo Y esta gente La que está detrás En todo el país A través de televisión pública Que sea el grito más sagrado Con el 10 como protagonista Baja el muchacho Muchachos Desde la tribuna Amigos y amigas Deba pegar Leo Larga Carrera De Messi Vamos selección Algo pidió Escalón A ver A ver Para mí va el arco Leo Pero Quizás hay algo preparado Mirá Se da vuelta de Paul Y algo Claro Me parece que tiene que haber Que Paredes Vaya ahí a la barrera Tapar Ahí fue Paredes Mirá Tapando El último de la barrera Por eso ya rima Ferreira Porque andan todos A los empujones Es una fila interminable Esa barrera Mirá 7-8 para Menos 3-4 argentinos Hay tiro libre Para la selección Le va a pegar Leo 35 minutos Ganamos Gol de Thiago Ganamos Y somos campeones Del mundo Y eso Ya nada lo saca Inolvidable Y para siempre Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi Ahí va la zurda de Leo Va al mejor de todos Messi Arriba Pude pasar Saque de Arco No repitió la barrera Para que estaba más adelantada El árbitro uruguayo Hizo caso omiso De ese detalle Y Leo sigue insistiendo Y sonríe ¿Cuánto vale Messi? Sonríe Tantas veces En otro momento Cuando fallaba Se ponía mal Aquí el Leo Es abrazador Acogedor Para el mejor futbolista Argentino Y del mundo En la actualidad Y en todos los tiempos Y la reverencia Y la reverencia Que cae Desde todas las tribunas Sofi Lo presiona la guerra ¿No? Todos Todos Levantándose por Leo El Messi Messi acompañado Con las manos Con los dos brazos En alto Y bajo Arriba y abajo Molina Balón Balón del arquero Para Menia Este guerra Si hay algún Scouter por acá Ya tomó nota ¿Eh? Qué arquero ¿Eh? Gustavo A propósito de Panamá Te comento Que si ganan O empatan Ante Costa Rica El próximo 28 Se clasifican A la Copa América En el nuevo formato Con seis equipos De Copa Casa Es un buen detalle Es un buen detalle Claro porque Pueden estar en la próxima edición Del año que viene Sí Que serán 16 equipos 10 de Conmebol Los habituales de Copa América Los tres organizadores Digo del próximo mundial México, Canadá Los Estados Unidos Y tres Equipos más de Centroamérica Y el interés ¿No Lola? ¿Me dijiste? Con el empate le cansa En ese partido Exactamente Estaría pasando De las semifinales Y allí Con el boleto Paredes Buscando Tiago Ganamos arriba La Argentina Ganando Argentina 1 a 0 Toca la pelota de Paul A ver, a ver Y ataque por la derecha Claro ¿Quién conduce? Messi Tocó para la Gustaro Apoya rápidamente El balón en Molina La pide cortita Di Vala Vuelve atrás Argentina Llama de Paul Para Paula Se va metiendo al área Di Vala Di Vala Di Vala Di Vala El centro Guerra Se desparraba en su área chica Y sale El portero para Menio Sale sin ningún tipo de apuro Más allá de que está perdiendo 1 a 0 Anderson El martes estamos desde Santiago Verestero Para Argentina Frente a Curazao Tiago Almada Ahora Kuti Y ahora De Paul Y ya 38 Acuña De Paul La pide Di Vala Con la mano Lo hace que pase Y marca que continúe Desde afuera Escalone Viene otra vez De Paul Tocando para Paredes Ante La atenta mirada De los más de 80.000 Argentinos Aquí en el estadio Almada Martínez Allí tiene la pelota Martínez Va soltando hacia atrás Ilumina Por el centro Paredes Conduce Toca De una Mese Otra vez atrás Para De Paul Controla Y pasa para Leo Toca Argentina Juega El pase como herramienta Pelota para la derecha La deja Molina Se viene Di Vala Se metió a Cuña La pide Paredes Servido Aquí la tiene el número 5 Ahí la tiene Paredes Amaga Y otra vez Ya van 15-20 Pases seguidos Molina De Paul Otra vez Rodrigo Cerradito El seleccionado Panameño Tiago Almada Hay que romper así Con un quiebre Con un cambio de frente Con un cambio de velocidad Perdió la pelota argentina Va Brown Pasó Brown Y falta Falta Si Tira libre La prueba La infracción anterior Sobre el futbolista Que recibía de espaldas Ahí está Lautaro Martínez Quien estará Como comentaba Hoy más temprano Sofi En los cuartos de final De la Champions Con el Inter Hay 4 campeones del mundo Que van a estar En esa instancia De la máxima competencia Continental Europea Y le sumamos Un quinto más Un quinto elemento Con Giovanni Simeone Desde el Mundial Hizo 9 goles Lautaro Martínez Para su equipo Una locura Ojo que va Stephens Cayó Acompanía Bacamargo Arriba Arriba Salgo De falta que cobre este No, no Perdió Se viene tocando Esa pelota a paredes Acuña 40 minutos Por un rato Elegimos La figura del partido En un ratito Yo tengo algunos nombres Tengo varios nombres Y una figura Dejaba Messi Viene Depol Tocando para Acuña Acuña La deja Acuña Tiago Ahí viene otra vez Para Lisandro Martínez Busca la pelota Por la derecha Molina Acá la tiene Depol Arriba Espera Lautaro Messi Messi Vamos Argentina Vamos con Leo Toca la banda de Leo Estamos en la cancha De River Tiago Almada Jugando para Acuña Otra vez viene para paredes Se va el partido Depol Ahí está Depol Otra vez para paredes Toca Argentina Juega Argentina Lisandro Paredes Paredes Tiago Lautaro Conduce Depol Allí va jugando Para Dybala La tiene Dybala Toca la selección Sigue tocando Argentina Messi Dybala De una Tac Tac De primera Jugando para Molina Otra vez atrás Para Rodrigo Acá hoy Almada Bajan los aplausos Para los campeones del mundo Lautaro Messi Messi Ahí está Leo Va Leo 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 Le va a quedar a Acuña Lautaro Verra Lo trabó Justito Justito llegó para trabarlo Richard Peralta Otra aventura individual Plena de confianza En la gambeta Leo Messi Hoy Argentina Son esos partidos Donde Te salen las cosas Pero por muy poco A veces no ligás Lo traban justo a Lautaro Que tenía todo para definir Y para ampliar el resultado Buena recuperación argentina Se viene de Pol Acelera A toda velocidad Rompe la defensa Toca para Messi Falta Y será este Y ahí está mi figura Y será este ¿Sí? Sí Para mí El que estuvo más en sus niveles Rodrigo de Pol Me gustó mucho A mí me gustó mucho Polémico, ¿no? No, no, no Lo habíamos resaltado Me gustó el primer tiempo De Pol Lo estuvo tan activo Pasó a esta acción En el segundo Me gustó el segundo tiempo De Almada Me gustaron los 90 minutos De Nahuel Molina Mi figura es Messi Pero para que mirás Encima Mirás encima Por eso te digo Digo Porque si no van a decir Lo elige después de Bueno, no Si Messi es el gol Cambio por ahí Y este también estuvo bien Atajó bien Guerra Hay tiro libre Para el seleccionador argentino Está para pegarle Leo Se suman a la charla De Pol y Dybala Mirando Messi 43 minutos 43 minutos De la primera parte Se va a la historia Acomoda Como siempre Messi Midiendo Y ajustando el pie Allí En la zona de impacto Corrigiendo y buscando Donde mejor siente Ese posible remate Atención Está para pegarle A esta pelota Messi 5 en la barrera Los gritos sobre Stephen Le va a pegar Leo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le va a pegar Messi Un país atrás Como siempre Como en el Mundial Como en cada paso Le va a pegar Messi Espera el rebote Acuña Va Leo Le dio Messi ¡Gol! ¡Gol! Bestia rival ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! Argentino ¡Vené! Gritana Gritano conmigo ¡Dale! ¡Gol! Argentino Con peones Del mundo Se libra Toca la banda De Leo Toca la banda De Messi Reverencia eterna De un estadio A sus pies Messi 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 Como respuesta A todo Así Siempre Toda la vida Messi Figura Amo y señor Del partido Cada vez que juega Leo Messi Hoy Y cada uno De los encuentros De la selección argentina Decíamos ¿Está jugando geometría? A buscar ángulos raros A meterme en los efectos Más pero más Difíciles para los arqueros El palo Le había jugado Una mala pasada En el primer tiempo El travesario En el segundo Y ahora A este espectáculo Le faltaba Un golazo De esta magnitud Lo hace Leo Messi Y todos felices Sexto tiro libre Para Leo Que después de chocar Dos veces con los palos Como decía Miguel Dos veces con el arquero Uno que se fue muy por arriba Y ahí lo vacionaron Como diciendo Seguí intentando Aquí buscó el ángulo Ya sabe que el arquero llega De hecho se estiró Muy bien Guerra Pero ahí donde Tejen las arañas Es donde entra El merecido segundo Tanto de Argentina Crack Leo Te amamos Y se armó la fiesta Ahí la gente canta Rebolea Camiseta saludiendo Sin fracción Ahí tiro libre Para Panamá Dos a cero En la fiesta De los campeones Del mundo Gana Argentina Ganamos Dos a cero Persistente como siempre Messi En su vida En su carrera En este partido Intentó Intentó Hasta que Lo logró Este fenómeno Que tenemos El enorme placer De poder Haber sido Contemporáneo De tamaña Figura Del fútbol Y del deporte mundial Se agregaron Tres minutos A este partido Hasta los 48 Entonces Ahí tiro libre Para los Panamanios Mira Se fue lejos Camargo Hablar con Dili Valdez Para ver algo preparado Se fue a hablar Mano a mano No alcanzó Es tanto el griterío Y el apoyo Para Argentina Que no se escucha Ana Va Camargo Con centro Suba Dibu Ahí está La baja Dibu Martínez Área chica Siempre Es de Dibu Siempre Tiago Almada Y Messi De tiro libre Tremendo gol Dos a cero Valeo Qué pelota Que puso Paredes Qué pelota Que puso Se pierde afuera Ah se armó La fiesta Mirá lo que es esto Iba presionando Lautaro Llega por la pelota De Paul Tremendo marco Así celebramos Los argentinos Es la fiesta De los campeones Del mundo Valeo Messi La pelota Para Tiago La busca dentro Lautaro Viene para Paredes Abre afuera De Paul Sube Ya pasa detrás Del pidiendo Molina Viene la pelota Para Tiago Está él Y está Acuña Está él Y está Acuña Toca para el huevo Ahora Tiago Se termina la historia Se va el partido 46-30 de 48 Dibala Paredes Pide Messi Paredes Suelta el sector Derecho Va de Paul Quiere tocar Con Messi Saca la pelota Hernández Saca solamente Panamá Qué hermosura Esto Lo que es este estadio Va tocando Paredes Viene para de Paul La pelota Se abre Allá va el centro Segundo Palo Se pierde afuera La corre Por acá Casasola No se fue finalmente Y sale Casasola Y sale Panamá Se va el partido La dejaba Brownie Medina Brownie A mitad del camino Quedó Lissandra Martínez Toca para Stephens Lejos fue Kuti No llegará Casasola Llegó Casasola Acuña Sin embargo Queda ahí Había fuera de juego Volvía Bueno 30 segundos Finales Argentina 2 para Macero Hace falta Gustavo Que lejamos la figura Acá abajo Si Las quiero escuchar Chicas Para vos Vamos a la vez Lionel Messi Por supuesto De Paul Allí Lola y Sofía Del carril y Martínez Aquí estamos Con Ángela Lelena Con Miguel Oso Vigan Argentina 2 a 0 Messi Messi Hay tiempo para una más Digo Pregunto Perdón el árbol Corrase maestro Como dice un amigo Corrase Que estamos jugando Señor Hay tiro libre Para el seleccionado Argentino 48 minutos Se la da la Leo No lo termine Dejenos un ratito más Dejenos esta Es la última Ahí va Lautaro Dejenos la última Tiago Dejenos la última chance Va Tiago 2 a 0 Gana Argentina Toca Leo Lautaro El piso Es la fiesta De los campeones Del mundo Final del partido Ha ganado Argentina Panamá 2 a 0 Le ganó con autoridad Le faltó eficacia En esos primeros 60-65 minutos De juego Después Tras la conquista De Tiago Almada Tras el decaimiento físico De los panameños Y sobre todo Tras otra nueva exhibición De Lionel Messi Pateando tiro libres Con Creta Una victoria Acorde a la fiesta Una victoria Que resume Mucho de lo que se ha vivido En el transcurso De esta jornada Y que todavía tiene Quizás un capítulo final Aún más emotivo Tras este partido Un monumental lleno El pueblo argentino Cada vez Más identificado Con este equipo Que dio otra muestra De lo que puede llegar a ser En esta relación Realmente Cada vez Más fuerte Con este público Que colmó el monumental Y quédense Porque se viene La vuelta olímpica Lo abre Messi Con dos tiros libres Esos mismos que practica Antes de empezar el partido Esos mismos que practicó Desde chiquito Cuando se dio cuenta Que tal vez Era uno de sus puntos No tan altos Bueno Esas faltas Que no pudo evitar Hacer Panamá Muy plantado en su área Pero con dificultades En el borde De la misma Messi de 20 De 21 De 24 metros Tuvo 6 oportunidades Una Generó el rebote Para el gol De Tiago Almada La otra Fue su tanto 2 a 0 Justísima Muy Justa victoria De la argentina Que podría haber hecho Varios más Gustavo acá abajo Los jugadores de Panamá Pidiéndole fotos En fila A Lionel Messi Sí Y recién se arrimó Para saludarlo también El entrenador Jorge Adelio Valdés Mirá Acá está lo que decías Ahí se veía Fotos y más fotos Queremos invitarlos Y vamos a ver La jugada del partido De Mostaza Enseguida Enseguida Compartimos Algunas de las buenas Jugadas Que nos regaló Este crack Lionel Messi Rodri De Paul Para mí Una de las figuras De la selección nacional Siempre en su nivel Siempre positivo Yendo a buscar la pelota No cediendo ninguna Y también Con algún Pase largo Algún pase Que buscó Una jugada más directa Que pudiera romper Ese cerco tan bueno Que durante gran parte Del partido Sostuvo Panamá ¿Sabes qué tuvo De Paul Que repite Minuto 90 Una pelota larga Y él va Y él va Como si fuese El primer minuto De juego Dejame ir a saludar Le dice Messi Porque entraron todos ¿No? Los colaboradores Apareció Daddy Que es el masajista De la selección No, no Pero digo Mirá Daddy Daddy lo fue a buscar Como diciendo Dejame Dejalo festejar Claro Dejalo que celebre Un ratito Chicas Ustedes me avisan Por supuesto Tienen prioridad En cuanto haya algo Importante Sofi y Lola Me pegan el grito Mirá Está firmando acá La camiseta Anderson Bueno Es el mejor del mundo Es el mejor del mundo Es Messi Que lindo Lleva nuestro Por favor Sí Apareció recién la imagen Escaloni Entrando a la cancha Y también llamando A todos los chicos Bueno recién hablamos De Neuén Pérez De Blanco De Perrone De Carboni Diciéndoles que vengan Que se metan Dentro de la cancha También para saludar Al equipo argentino Bueno con camisetas Alusivas Con las tres estrellas No Lola Los tenés quizás Más cerquita vos Ahí también Los jugadores argentinos Algunos de los que estaban En el banco También Los arqueros Principalmente Y algunos de los que Leo no Leo sigue con la 10 Y la 6 No le dieron tiempo Ni de cambiarse la camiseta Leo Estoy sacando la cuenta La cantidad de 10 Que debe tener Marito En la utilería Para repartir Porque todos le fueron A pedir la camiseta 10 A Leo Que dijo Sí, sí Anda a buscarla Al vestuario Tienen una Perdón Miguel Una camiseta especial Con las tres estrellas En la espalda Y que dice Campeones del mundo Muy linda Es parecida A la que apareció Allá en Qatar Después de la final Si no es igual Bueno, esta Debe tener directamente Las tres estrellas Sobre el escudo Sí, es esa Igualita Solo que esta Tiene tres estrellas Sobre el escudo No recuerdo Si la otra También tenía ese detalle Seguramente sí Bueno Qué lindo Esa Camaradería Allí entre ellos Unidos Saltando Cantando No solo surge Desde afuera Adentro Sino desde ellos Para la gente Ahora sí Esta ha sido La jugada Mostaza del partido Nueva Mega Dibu Smoke Barbecue Solo para campeones Mega Smoke Barbecue El resto es puro humo Mostaza Hamburguesas Argentinas Ahí está Messi Y el travesaño Como protagonista Y en esta oportunidad Que ingresa al juego Con el pie derecho Tiago Almada En muy buen segundo tiempo Marcando su primer grito Con la selección mayor No le puede pegar paredes Si lo hace El ex Vélez El ex Integrante de selecciones De base de la Argentina Para lograr El 1 a 0 Después vino el segundo La merecida ventaja Debió ser más Más amplia De acuerdo A lo que pudimos ver Almada que había jugado Un ratito contra Polonia En la Copa del Mundo Y en aquel amistoso Contra Honduras En septiembre Este es su tercer partido Con la selección En aquel amistoso En donde Almada Y Enzo Fernández Se ganaron en el Mundial Digo porque rápidamente Tras aquel duelo En el suelo de Estados Unidos Messi en una conferencia En realidad no en una conferencia De prensa En zona mixta Dijo que Le había sorprendido Ambos Y bueno Después terminaron Siendo integrantes Del plantel mundialista Están armando todo Chicos Varias Copas del Mundo Se ponen en fila ¿No? Pinta que van a haber 26 Por lo menos 26 Recordemos que en este plantel Bueno De los convocados Falta Garnacho Por lesión Y también Papu Gómez Recuperándose en Sevilla Finalmente el club No lo dejó venir Así que no está En este partido Escaloni dijo Quizá viene uno o dos días Estuvimos preguntando hoy No hay novedades de eso Falta también Joaquín Correa También con una lesión Que lo tiene en tratamiento Y por eso no ha podido venir Pero Argentina Tiene un plantel largo Un plantel largo Lleno de talento De futbolistas Que todavía tienen Tiempo para vestir Esta camiseta Y otros jóvenes A los que le quedan Si todo sale bien Un par de mundiales Tenemos futuro Tenemos futuro también Además de un presente Hermoso, maravilloso Que nos está a punto De regalar Uno de los momentos Emotivos de la noche Desde las 23 Estaremos en zona mixta Se va a sumar Rocha y Cuenca Para vivir todo el post De esta fiesta A través de la pantalla De televisión pública ¿Cómo va zona mixta Los fines de semana? ¿Bien? Va bien, va bien Va arrancando Metimos primera Hoy ya empezamos A acelerar Metiendo segunda Bueno, vieron goles chicos No se pueden quejar Si nos íbamos 0 a 0 Y bueno Tanto chico Tanto nene Tanta gente Colmando el monumental Para no gritar ninguno Pudieron gritar uno de Tiaguito Ustedes lo van a ver Un montón de años Chiquitos Pudieron gritar uno de Messi Ganamos Lo vieron a Wos Vieron a los Totora Vieron a la Teila M Todavía falta Y hay una parte más linda De la fiesta Ahora un ratito ¿No? Kuhler sabe toda la sorpresa No, no Esta se sabe Se viene la conga Ahora un ratito ¿O no? Se viene la conga ahora Sí, sí, claro Y lo vieron a Dibu Martínez Atajando una pelota Que no valía Que fue su única intervención En el partido Y que provocó Una estruendosa ovación Eso sí fue decepcionante Para los que vinieron a ver a Dibu Más allá de alguna Sonrisa De su llanto En el himno De esa tapada En una jugada Que ya había sido invalidada Poco de Dibu Porque bueno Panamá tenía un plan Defensivo interesante Pero ofensivamente Estaba un poco a la buena de Dios Y Dios es Argentina Una gran alegría Atener nuevamente A los campeones del mundo Aquí en Televisión Pública Sí La decisión de declarar Estos partidos amistosos Como evento relevante Sí Para que todos podamos disfrutarlo Gratis En todo el país Siguiendo la selección A los campeones del mundo Nada más y nada menos Cómo sonríe Mirá qué lindo esto ¿No? Ángela Mirá Miguel Es que son amigos Amigos que juegan a la pelota Con la camiseta argentina Y de paredes Hay que decir también Que venía jugando Era el símbolo Del medio campo De la selección argentina Perdió su puesto en Qatar Y nunca dejó de apoyar Desde afuera De ser útil En los minutos En los que le tocó jugar Un futbolista de equipo Un futbolista alegre Que aporta Y mucho a la selección Incluso cuando pierde el puesto Como pasó con Enzo Fernández En la Copa del Mundo Y es joven Y tiene todavía Una interesante Entrega Para dar A la selección argentina Vamos a ver si A mitad de año Cambia de club No está jugando Regularmente en la Juventus Necesita tener Protagonismo Un futbolista Con una técnica Realmente envidiable Chicos Sofi Lo tenemos a Lionel Scaloni El entrenador De la selección argentina Te quiero preguntar Lionel ¿Qué sentiste hoy Cuando te tocó salir a la cancha Por primera vez Siendo campeón del mundo? Emoción Ya creo que es una palabra Que nos va a acompañar Por el resto De nuestras vidas Haber conseguido esto Siendo tan difícil Conseguirlo Porque ahora parece Que sería fácil Pero nos costó Un montón Y es una emoción Indescriptible Ver a tu familia Que hoy Pudo venir mi papá Para mí es algo Increíble Y digo ¿Qué le decís a los Argentinos que están acá? Que en realidad Son muchos más Porque vos sabés Que había más de Un millón y medio De personas Queriendo sacar esa entrada Nos encantaría De verdad De corazón Nos encantaría Ir por todas las provincias Del país Y brindarle El cariño De los jugadores Que los puedan ver cerca Agradecerle De por vida Creo que Ellos lo han disfrutado Y nosotros también Y ellos también Te agradecen a vos De por vida Así que gracias Y a disfrutar Gracias a ustedes Ahí está la palabra Del entrenador argentino Fantástico Sofía Vamos a empezar A vivir lo que será Esta fiesta Reconocimientos individuales El Chiquitapia Va a ser entrega De una plaqueta Realizada por el artista Carlos Daniel Payarón Adiós 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 Está Claudio Chiquitapia Presidente de AFA Está Alejandro Domínguez Presidente también De la Comebol Lindo gesto Una copa para cada uno De Payarol Que es quien hace El bastón presidencial Orfebre De lo más importante Que tiene nuestro país Y cada jugador Se va a llevar Una copita a la casa Reconocimiento también De futbolistas argentinos Agremiados Che, de acá no se va nadie No se movió el alma Chicas Sofía y Lola Las tribunas Están todos No se va nadie Absolutamente nadie Todos aplaudiendo Todos opinando Todos atentos A lo que pasa En la mitad de la cancha Vamos a ver El jugador del partido De Mostaza Nueva Megadibu Smoke Barbecue Solo para campeones Mega Smoke Barbecue El resto es puro humo Mostaza Hamburguesas argentinas Y si, es Lionel Que tuvo mucha movilidad No estuvo al 100% De su precisión Jugó con esa rodilla Lastimada Casi desde el arranque Del partido De tiro libre Generó el primer gol Y de tiro libre Logró el segundo La figura del partido ¿Quién va a ser? Si nos muestra Leo Messi Y a Lionel Messi Otra vez Para recibir este premio Este reconocimiento Si los dos Lionel y Lionel Los dos Lionel Ahí está Fuerte el aplauso Este reconocimiento De parte de torneos Y competencias Hay muchos más todavía Es una noche de festejos Se sufrió mucho Para lograr la gloria Después de 36 años Y aquí estamos Agasajando A los responsables A los que nos pusieron De vuelta a la silla De 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 la silla Muy bien Y ahora van los momentos Uno de los más esperados De la silla Uno de los momentos Más esperados Más esperados De todos A Lionel Messi Y a todos los campeones De los mejores del mundo De la gloria Que se logró Hace apenas Tres meses Mira Mira De la silla Ya se miran las imágenes Los momentos Todo ese largo camino A los tanto De los 30 días Que nos llevan Y a estar fentejando Es el penal Soñado por cualquier pibe Somos todos Montier Gonzalo Amor No hay cosa más linda Que ver feliz A tu gente A tu país Te levantás Y ves todo Tu compañero Llorando No podía creer Lo que había pasado Es uno de los días Más felices de mi vida Que se puede soñar Y que todo lo que se soña Se puede cumplir Empezaremos a vivir Una buena ilusión ¡Viva! ¡Viva! Se va a levantarse rápido A pensar en México Pero que confíe que este grupo No lo ha inspirado Y este grupo está capacitado Para levantarse No tenemos ninguna duda No tenemos pasión Tenemos pasión Y lo hacemos por 45 millones Y lo hacemos por 45 millones 45 millones ¡Viva! ¡La Argentina está en la final De la Copa del Puntos! Le pedimos a la gente Que confíe Porque sabíamos lo que somos Y este grupo Es una locura Un grupo de hinchas Que jugaba Al fútbol Con la camiseta De la selección argentina Espera a la vuelo Molina rápido Para Alexis rápido Para Messi Viene Leo Toca rápido Para Messi Puede ser Para el ejército Para Alexis Se huyó Va para el ejército ¡Gal! 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 ¡Gal!